¿Tiene buena velocidad tú? ¿Simétrico? Sí, pero son escuelas de que está la bajada y la subida. Si es simétrico, son 20 de bajada y 20 de subida. Cuando tú haces string y de bajada Son simétricos, o sea, ¿cómo es que se dice? Un par, prácticamente. Me tocó centrar, qué bueno. Otra de soporte, güey. Pero que en serio, no me gustaron las niñas. Y regalaron mucho abajo, pero estaba muy confiado. ¿Por qué te estaban regalando tanto abajo? Yo no estaba regalando. Sí, sí, sí. Pero a mí me caía y yo lo mataba. Yo estaba muy confiado, yo estaba muy confiado. Sí, estaba muy confiado. Sí, estaba muy confiado. Corta una parte de la frase. Ah, que... Muy bien. ¿Cuál es la diferencia, tú? ¿Tú escuchas la diferencia? No se entendía lo que hablaba. Sí. ¿Eso? Creo. Claro. Sácate el micrófono del objeto. ¿Te vas a ir otra vez con Jinx? No igual. ¿Camil no? Darius está homo. Sí, Darius está muy fuerte ahora. Sí, cuentan. Cuenta. Oye, te dan premio al final de la temporada dependiendo en qué liga caiga. Y Ryo lo dijo. Igual que solo Q. Ah, ok, ok. ¿Cuál es la diferencia entre solo Q? ¿Qué te dan en solo Q? ¿Qué te dan? Nada. Es lo mismo. Igual que aquí te dan Pay. Ahí. No, me lo he visto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye. Es un campeonato. El campeonato. Está difícil. Sí, Diana. No me gusta esa Diana. No me gusta para nada. Pero viene con el tanque. Sí, pero Diana y el otro pendejo no está tan facilísimo. Está difícil. Puro tanque. Mira lo que nos toca a nosotros arriba. Al boli. Un timo. Un puto timo. Sálgase alguien. No, no, no. No quiero perder, no quiero perder. Me salgo yo. No te salgas, no te salgas. No te salgas, no te salgas, perro. Coño, qué... Óyeme, de verdad que poca madre, tío. Espero que me calle la boca, pero de verdad que vamos a perder. No creo, está tan... Por cierto, seguro que vamos a perder. Hola. Hola. Este, este muchacho lo calcula así, como uno por uno, uno, uno. no es así no es así no solamente en Team 5 se llaman los campeones que crecen, nosotros no tenemos campeones que crecen, solo Bolívar y ellos tienen campeones que crecen crece, la Diana crece muchísimo y el tanque crece muchísimo no tenemos nada de Team Com no tenemos combo tampoco por ejemplo, te puedo poner un ejemplo el tanque se tanquea todo el daño y se come a la DC cuando lo vayan a matar o cualquiera de su equipo el Team tiene un daño bestial con el ulti y el Olaf es imparable cuando tiene ulti Diana se mete uno contra cinco con los escuditos y borra quien sea y para colmo la Civil da velocidad de movimiento cuando quieran escapar o cuando quieran ya perdimos jeje no perdimos pero jueguen un poquito más serio que nos vemos relajados no, no estamos jugando bien no, no yo no digo que estén jugando malo están jugando muy confiados a veces estar muy confiado es un peligro mira el Team Com tiene maestría 7 si recoge popó recoge popó eso es el recoge popó el recoge popó ok 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 y tiene y tiene el coloso el loco ese si le invadimos la jungla le invadimos la jungla al G muy débil al level 1 Morgana coge Q yo cojo cadena y allí le joder que, 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 que que, que, que que eso mismo que tú de inicio inicia con la Q que es la la Stun si no, no, no no vamos vamos a ir vamos a ir a red Tengo las mejores intenciones Vamos pues Bienvenidos a la grieta del invocador Lo problema es que si entramos por acá nos ven No, no, no importa Palas Palema por ahí, ven Ok, yo voy pues ya 30 segundos para los húdidos La Tansama se quedó Acuérdate, el que venga le pega tu cubilis Sí, sí, pero apenas esté cerca Tengo miedo Tengo miedo No hagas ningún movimiento en falso, por favor Pero eres mexicano Claro, eso no es de... Hay un video en YouTube Tengo miedo Tengo mucho miedo No lo han visto Era un político o algo así Tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo Ah, sí, sí Tengo herido Sí, sí, yo sé Que dice Tengo miedo Tengo mucho miedo Hay moros en la costa No, no lo robes ¿Quién se lo robó? Sí No, 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 no Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo No, yo tengo que ir a mi línea ya Ey, ey, ey Qué buen lengüetazo Te cagaste Te cagaste Pero todo No contaban con la Jinx Y se lo estaba diciendo Tengan cuidado Menos manopullo Bueno, ya empezó lo bueno Tómase mis truenitos Perra Aquí está El Tam Kench Ahí está Uy Pensé que se iba a ir Pensé que se iba a ir Pensé que se iba a ir No importa Ya está perdiendo buena vida Perdiendo buena vida Listo Ahí fue Oh, oh, oh Ole 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 Eso Cómase mis truenos Comana Te fue Cuidado Eso Bien Arrinconados Lo pongo yo Ok No, siempre lo pongo ahí Cuidado Y Cómenselo Eso Y Le voy a tirar La Q La Q Eso ¿Qué? ¿Cómo hizo? Toma eso Ah Sí De verdad Tómase Eso Se murió Uy Qué buen salto Qué buen flash Hubiera caído ahí Y lo hubiera matado Otras pistolas Otras pistolas Que buena Q Y se ríe Que lo peor Ey Cuidado Esa está buena Voy a vaquiar Ok Comprovisión Habló Popo Sí Habló Popo ¿Qué dijo Popo? Fue divertido Así como los 15 de Fart de Jinx Ambo Oh 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 Pero Madre Hay que decir que es tu mamá Que tú no sabes palmear Espera, espera Estoy pensando Ya terminé Oli Oli Hay que ser operran Eso Cuidado Ok Si, si, si Si, si, si Ya vieron que te vas así que me van a venir a joder Hola perro Fijero Uy, casi tiro la Q Pero se que tiene la habilidad activa para quien la des Ahora si Si, ahora si Hola gordo Hola gordo Hola gordo Si, si me quedo acá Eso, cómetela Chito Hola perra Como estas? Paja No Todo bien Malitos Hola Hola R ya Si, la utilizo, claro Pero ya no la tiene así que Hola Hola sapo, como esta sapo? Como esta sapo? Ahí fue No fue Ayyyy Por que? No tengo mana Si Si, si, si Sabia que tenían ahí Voy a coger mana acá Ven coge mana acá Espera que estoy a A punto de decir algo Se lo comió vete 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 se lo comió o sea que se muere ¿que les dije sobre Teemo? te teemo, hardcore Que verga Se van al dragón Ya, ya voy Se me compro las botas Provisión ya tengo, les pido para allá Para seguir, necesitamos kill Viene sapo ¿Bajaste? La perra Tienen por mí, no importa, yo me puedo volar No importa, no importa No importa Hola gordo, ¿cómo estás? No importa No importa Ok Ok Y el otro está allá Cuidado por acá Estoy en punto de decir algo súper interesante No sabía que lo iba a usar Ok Oh, Zoroformi Ah, me lo comí Bien Y el boli que eso no nos vio Que boli de min Que boli de mierda No está ahogando aquí El boli está ahogando aquí ¿Crees que estoy loca? Deberías ver a mi hermana Teo Cuidado, voy para allá Cuidado Espera, espera Estoy pensando Ya terminé Hola gordo ¿Qué más? Cuidado 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 Nooo, me mató Dios mío No sé Pítale el gun Pítale el gun Ahora Ahora él sabe Ahora jueguen pasivo ahí Sí, ahí estamos jugando pasivo Jueguen pasivo ahí Jueguen pasivo ahí No se desesperen Esperen el gun Algún día llegue No entiendo que sea ya Con el Teemo Pero wey Cuidado, cuidan el gun Ya él lo vio Estaba a romper top Ustedes están defendiendo Tranquilo Porque él me ha gankeado a mí Top Sí, sí, sí Yo sé Yo sé que aquí tienen un Ah, no, no tienen nada Ya va a estar el ping ahí Se lo mamaron Ay, por favor ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sí, yo sé Viene, me va a tirar esto Hola, Chuchi ¿Cómo estás? Necesito una pistola nueva Pero no hay ninguna pistola Pero no hay ninguna pistola Pero no hay ninguna pistola Ay, se la llevó Joder, coño Dije que no es pasivo No es nada Yo bajando el G Mira, él está ayudando al team A que crezca Que está muy atrás Yo voy a campear a ustedes ahora Venme un segundito Necesito armarme el Morelos Vamos allá ahora Si no es pasivo así Yo le voy a gankear Yo Ay, por fin Por fin Por fin Aleluya Tranquilo, tranquilito Cuidado Cuidado Aquí vemos por aquí El team estaba muy atrás Estaba muy atrás Estoy tratando de que me importe Eso Vamos, vamos ¿Dónde te fuiste? Mátenlo Uhhh Oh, lo echó Uy Uy Y si hubiera tenido la... Me planchó la cadena Sí Hola, pesa yiii nooo cuidao vete vete ya me fui por eso no fui amen men amen men ese es mi clon, ese es mi clon, deja que le tiren algo a mi clon boli, 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 boli se fueron muy atras, se fueron muy atras cuidao ay nooo me cague, me cague si, tu solo vete, jinx, vete, no vete me emocione, vayanse los dos, vayanse los dos deja el boli vete, vete, vete baquea, baquea vas, vete vete basta que ayuden al timo que miles vete 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 Nooo Nooo yo hablo en chino, ruso, árabe o que... boli 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 Ah, la tumbó Corre, corre No, nada, se voló Casi salvo al boli, no alcancé, lo siento ¿Qué hacen en bot? ¿Cómo que qué hacen en bot? Y hemos muerto, ¿cuántas veces? Una sola vez Ah, otros ¿Viste qué chulo, familia? Muy fácil, muy rápido, tiene que dejar que él entrara ¿Eh? Mira Uy Murió muy fácil Me estaba devolviendo, me estaba devolviendo y no lo cogía, me estaba devolviendo Murió, ¿cómo vivió? Yo, por devolverme, yo no bailaba, pero quería cito en seguida, yo tenía cito en seguida Yo quería la killer, así en seguida Así de sencillo Le voy a ayudarle al boli ¿Lo alcanza? No, no alcanza, se le vuela Y estoy muy lejos para tirar al fantasma este Hola, gorda, ¿cómo estás? Listo Oh, por dios No hay nadie en bot, ¿qué se hicieron? No están en bot El clon Ope, ope Oh, Dios, mira Eso Oh, lo siento Lo siento Morí Ah, maldito Hola No La ulti de Jinx Aguanten Aguanten Dios mío Cuidado 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 Tengo un certificado, me di cuenta Te voy a tirar la redención, ¿no? No, no, no Ok, bien Ahora no, tira la NTF Ok Ahí viene, ahí viene Ah, chido, la quiere tirar, ¿no? Uy, ¿cómo no le llegó? Bueno, no te llegó tampoco la escuda, ya Qué mentira Se lo hicieron Pedra de la nube Ay, no, boli, no ¿Quién necesita una razón? ¿Lo mataron, el boli? No Sí, solo la diana Tumba a bot Suban a medio Suban a medio Voy, voy, voy Vayan a medio Vayan a medio La torre de bot Está interesita Sí, está Pede, yo pongo Guaracán Va, tumba a bot Ganadé Si viene tanque No le pegue Hasta que tumbemos la torreta Ok Tomamos la torreta Completamente Ha muerto un aliado El se va a ir Es una pendejo No le pará, no, que viene alguien por ahí Y él está muy, muy adelante No la torreta de medio Ni la torreta de atrás Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Viene allí Viene allí Ya, ya, ya Viene por acá Vamos por acá Malgo, malgo Este Me siento seguro ahí El sapo viene por ahí Por eso Solamente el sapo Podrán y quien sea Ahí y medio Voy para allá Oh, último estúpido No, no te delante Jeans Que te van a caer por atrás Yo dale al boli Yo dale al boli Me encanta Yo dale al boli Escudo, escudo Todo lo que te pueda, dale No, en serio Gritar La culea Uy Se clasho Lul Estaba sucio Casi me lo llevo Pero el boli fue porque no me siguió Marrón Ahí va el olav, el olav va por acá Lo hice ahí Hola, va por ahí Estoy solo en mid y creo que me van a caer tienes toda la seguridad? si, por aca, ya los vi, o por aca si voy a medio, voy a medio acaele por abajo, acaele por abajo 15, hey no, hay toda la batida, a la la que te la va a pelear, si, a la que te la va a pelear, que somos muchos se cuida si, a la la no 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 que si no perdamos tiempo den que si den que si den que si lo siento le dije que no pero en que en que momento te piensas que vamos a ganar esto digame con un timo un timo no 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 es gratis traigo puestos un montón de cinturones yo no y no sé para qué estamos perdiendo el tiempo hey la otra no puede ir mejor no no es el 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 Pero este lag de repente se mete, dios mío Ganamos y se desconfían Mira, ahí vienen Ganamos y se desconfían Estoy teniendo lag o no sé qué es lo que estoy teniendo ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué te pasa? Dios mío, se murió Lo sabía ¿Y por qué no me ayudan acá? ¿Me ayudan acá? Ay, ya perdimos No me hagan signo de interrogación que yo estaba defendiendo Tu torreta ha sido destruida Se desconecta este man Se cayó la red Ay, por fin Sin Y si tuviera una pistola que disparara ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Revención! ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Nos rendimos! ¡Jeje! ¡Timo! ¡Jeje Timo! La report. ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Que pereza. Amigo, lo esperamos Dale, dale, dale Ok Gracias 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 Hey, wake up, wake up ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿User was moved to your channel? ¿Perdimos o ganamos? Se me cayó el internet ahí mismo ¿Cómo vamos? 3 de 1, 2 de 1 Pero vamos bien, vamos muy bien Y seguimos así, yo voy a caer plata ¿Cómo? ¿Cómo así? Yo no he jugado siquiera las 10 del flex Ni la otra tampoco Ahora es que falta un buen Tiene anónimos Me falta saber, ah, me falta publicar en el muro Y ya Chibi, chibi, chibi El otro de ese, Sergio de Grecia Gaming ¿El que me banearon a mí? ¿El que me banearon a mí? Grecia es el servidor ¿Entre quiénes lo pagan? Los cuatro dólares Ah, ok, ok Ah, ok, ok Yo le he, le he dado like a todos tus, eh, eh, streams Y de YouTube le he dado like Yo ¿Quién? No No No, 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 no No De Panamá Ya, ya volví Ya, ya volví Ya, ya volví Ya, ya volví Cuando te dieron cola de baja prioridad, Ángel ¿A dónde? ¿Bien? ¿Tó? Yo tengo Ava y Paladins. Paladins y CSGO. Ah, tengo Paladins, tengo Paladins. Tenía Dota pero lo borré. Es muy fácil el Dota. Es que es muy difícil. ¿El Dota? Sí. Nunca lo he jugado. Aquí tú tienes muchas cosas pendientes. En Dota son mil cosas más. El mapa es sumamente inmenso. Tienes que empezar a conocer los campeones desde cero. No, no, no. Mira, una cosa increíble. Nada que ver nada. Pero luego nos dicen que es feo. Y es feo. Es mucho más feo. Lo que pasa es que si tú juegas LoL primero y luego juegas LoL y luego juegas Dota, te sientes como impotente porque LoL es como más sencillo. Ajá. Entonces te sientes como muy impotente. Es la misma mecánica de habilidad, de subir. Yo digo que en Dota tú no tienes que ir a base a comprar. Tú mandas un burro o una vaina y te llega. De verdad, tú mandas un burrito ahí volando. Y el que yo conocí primero fue Smite, Smite y luego LoL. Sí, pasa lo mismo con Smite. Smite te marea mucho. Smite es feo y te marea. Disculpa. Mm-hmm. Mundo abierto. Ajá. Ah... si estábamos hablando de mundo abierto. Yo el primero que conocí fue.. Como es llamé? El Lineage 2. Lineaje. Linea… Yo Ragnaruro, lo único que he jugado. Ragnaruro. Me encanta el Ragnaruro. Riven 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 Yo no baneo, no se pero ninguno baneamos o si Te dejaron a Draver y lo van a coger No no vete con Jinx, vete con Jinx, tú vas a ir con Jinx No te cogen a Jinx, Jinx y Jinx ¿Qué pasó? Te salió alguien Por todavía Fuck ¿Quién lo aceptó ahora? Señor Cruzado ha rechazado Señor Cruzado ha rechazado Señor Cruzado ha rechazado Tú mismo, tú Es que él no se dio cuenta que alguien se salió de la selección de campeón Exacto ¿Qué pasa cuando tú te vas a cagar? Cuando tú estás en selección te vas a cagar o a orinar y regresa y ya no está nada Te está jalando el ganso, deja eso para ahorita Deja el porno para ahora Ah, te gusta ver eso Que lo vean, le gusta que lo vean Si, le encanta que lo escuchen Oh, oh yeah Dale Fuck me, fuck me Fuck me Fuck me Te veo mucho porno americano El gringo El gringo No entiendo lo que dice Sergio Aquí tiene mucho eco Tampoco Micrófono allá en casa del carajo Te ponte a cocinar, ponte a cocinar Pero dale a aceptar primero, por favor Párate el micrófono Y es de la hora y tú me has comido, de verdad, en serio Tienen, tenemos la hora de diferencia, sí ¿Qué hora son allá? Aquí son las 3 de la tarde, menos 3 minutos Aquí es la 1 y media Ahí sería la 1 y pico ahí 1 y 57, las 2 pues Ah, no, entonces yo tengo una hora, estoy en el futuro Tengo 3 horas, entonces estoy más en el futuro Tú estás más en el futuro Tú estás en el futuro Tú estás en el futuro Tienes 3 horas, 3 horas Tú estás en el pasado, yo estoy en el presente Tú estás en el futuro Ok Baneaselo a Draven, baneaselo para que no le da baile En realidad está muy fuerte, lo buffearon demasiado Lo van a tener que eneltear otra vez Solamente eso, puede ir perdiendo Y el daño de él es sumamente asqueroso Y cagao Se hace bailarín Se hace filo Y se hace sanginaria Y ya Ya quedó No necesita más nada Necesita manos No, en realidad la perdición de las hachas Te hacen Si tú no sabes jugar Tú puedes hacer Tú puedes hacer que las hachas O vayan hacia atrás O hacia adelante Pero El enemigo también puede predecir Si tú estás avanzando O retrocediendo Y te puedes joder Etc Él depende de dónde va a caer Su próxima hacha Hace una pequeña marca No me gusta esa Nami Jola mucho Ay un G que heavy Que bien Que bien No No Ya la rompo Si Lo único malo es si me pego una burbujita Pero Lo que pasa es que Salva mucho el ulti Quita mucha vida O sea Salva mucho la DC De los soportes más completos Están a mi lo más sencillo Yo también Con Morganita Morgana 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 Eh Con Morgana Si Porque tus ulti No te ha avanzado Tienes muchos buenos soportes ¿A cual? Esto Prega la Q Prega la Q Trampita Lo más Lo más Lo más Lo más Canoese Eso Si Morgana Petit No está bien, está bien Ese jungla está bien Déjalo, 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 déjalo No déjalo, déjalo Si lo sabes jugar bien Lo que pasa es que a veces tú obliga a una gente a que cambie de jugador Ajá Y lo que hace que juega peor Si No pero Mierda, otra vez una ANI media. Ay, ANI, 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 ANI. ANI, bien. Este, lo que pasa, bueno, con ANI hasta el Eversave. No, por favor. Si, 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 eso está fuera, eso está fuera de meta, y eso también. Que elija a Nasus, por favor, que lo elija, que lo elija. Mierda, mierda. Trinamer peor. Trinamer, no. Ay, Timo. Bien, Timo, por favor. Ganamos, ganamos, ganamos. Ganamos, ya, huevo. Ya, bien. Me alcancé a comprar las cromas cuando eran con puntos de... Cuando no eran real points. Me la runa, que ya me estaba yendo AD, con razón, yo no estaba haciendo nada de daño a la pasada. Rune maestría, rune maestría, rápido. Timo, seis, cinco, cuatro, tres. Tres, dos. Tres, dos. Timo tiempo que nos tocó la pasada. La anterior. Sí. Ahora vamos a violarlo para que sepa, para que no vuelva, para que no se le ocurra otra vez, Timo. Para que no se le atraviese. Pero, ¿y qué tal hagan la que a veces pasa? Que se va a supor, y se va entonces, Annie se va arriba a todo, y Annie se va a dormir. A veces lo hacen. A veces. Sí. Tres, pero no creo. Somos pobres nosotros. Mira, si no, no lipo con los skins. No puedo creer que... que Sergio, que es el Señor cruzado, que el enemigo de Donald Trump no te ha skin. No tengo skin y más de Jinx Es su main Es su main What? Y cuál es tu main? Skin Varón de Jinx Es el mismo Ya veo como que se le está saliendo Si si que camina todo como que Para tu ser main Jinx Tiene que ser el skin, la maestría y todo Todo Uh Si De hecho en mi cuenta main me hace falta como algunos 20 campeón Nada más Yo tengo 6 cuentas, 8 cuentas Y por qué tantas? Porque me aburro y porque no paso de oro Y no me gusta perder Máximo que yo pierdo el rank que son 3 partidas y luego cambio a otra cuenta Perder muy seguido te bajan rápido en la medida y pierdes mucho a él Yo no veo, yo he visto gente que pierde en 10 partidas, 8, 6, ah Si pierdo 3 seguido ya no juego más en esa cuenta y menos rank Y crees otra Si Va a invadir, va a invadir, va a invadir Ya la tengo, hace rato No se los robe, no se los robe, le apagaste al body Tiene que tener en cuenta que él no lo ve smitear porque va a hacer, va a usar el smite en su cosa ¿Qué diste el último básico? Van a hacer el blue El top, cagamos el top Estamos un remake segurísimo Si No, él no estaba desconectado Ah, ya, ya, ya Acuérdense que hay nuevos smites Tenemos que ayudarle, pero tienen que saber que no se lo pueden quitar Si, si, si Ya, ya, ya Pero mira que pendejo este tipo, mira, mira, mira Ya, no le ayuden en el otro, que él no tiene que smitear el otro ¿Quién es? No, ya no va para allá, no hace que Aquí puso... No le ayuden, no le ayuden, tienen que ir a su línea ya Aquí puso que? Aquí puso war No le ayuden, no le ayuden a su líder, no le ayuden a su línea ya Sí, ahí tiene, guap No le ayuden a su líder, no le ayuden a su línea ya El que me gusta Es un fastidio Y va para arriba Ah, estaba poniendo war Ok Cómo meterla Cómo meterla Cómo meterla Ahí vienen para acá Y No pasa nada Ah, dale, dale Saben que estoy solo Así que se va a venir Oh, por dios, ¿qué pasó? Me confié, pero no Cuidado Sí, no tiene flash Mira cómo mataron al Gary Cuidado Uy, menos mal alcancé a subir de nivel Si no se meten a la bush de abajo, no la peleen Pero no tienen visión Ellos lo están utilizando No, estamos bien, estamos bien Cuidado James Cuidado que va a tirar el... eso Tengo mana pero no importa Se lo comió Se lo comió Uy, cuidado 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 Vete Vete Te mató Nooo Uy, qué salvadota Vete, yo defiendo Tengo mana, en serio No importa No importa No importa Se lo comió, perra Bueno, vaqueo mientras tú vienes Ah, es que viene Graves No me abro el parche Uy, qué? Se fueron Cómo fue eso? Estos minis me van a matar, en serio Cuidado Cuidado que no tienes visión Uy, fue ya Cuidado Cómo eso va a llegar tan rápido No tiene TP Fue súper rápido Nooo Primero a Miss Fortune Uuuu, la Nami ¿Qué? Carajos Cuidado Cuidado Ah Ni uno Ah Ah, me la comí toda Yo voy a tirar una bola a esa, wey Espera, perra Espera, perra No me de la perra Vete, vete Si le da vida Que aparece Soraka Qué fastidio Nooo Me mató Nooo Me mató Nooo Ayy Sorry, lo siento Me levantó con esa... Qué habilidad Bueno ahí este man que... Voy a coger este tipo que me está cogiendo el Palmeo Y ahí se quedó Te quedo gustando No hay vision, miss, eh, digo gym Vaya Ah, ok Ok, pilas No, mija, hoy no era Graves Por Dios Dios mío ¿Qué? ¿En serio? ¿Vamos ganándole? Ey, Nami Nami por acá ¡Mierda! Se lo pegué Sí, se lo pegué Pero es que venía el ciego este Pégale aquí al soporte Tres, dos, uno Se lo pegué Pero no se lo pegué Le va el G, le va el G, le va el G Le va el G Mierda, no hay que ser Ya, ya me largo ¡Ey! Estoy pensando Me mato No te mato La miss ni se dio cuenta, que idiota Que hueva Me pudo haber matado a la miss Hola Me mato Llegó la rata de esta Llegó la primera sangre Hola Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Morgana, Morgana ten cuidado Se va a tirar ulti Si, 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 vamonos Nooo, que hice, que hice Bueno me mato Quita miss El oso, el oso Nooo Se ríe el desgraciado de lo peor Es bruto Brutico Es lento Mira ese Lento 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 Ta hueva El ta level 8 El ta level 8 Cuanto gan el le ha hecho ustedes Level 8 tae Ni uno Ni uno Te lo llevaron por marica No llegue Dale, dale La visión La visión Siempre se lo he dicho Se lo hacían ahí Pero no hay visión Jorge Tres Toma Oje No hay que hacer una dragón Este man es Graves, puedes solo Que hueva Man Que hueva Nadie top Nadie 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 No le responde, no le responde No le responde, no le responde Es un Timmune, por dios, si eres un Garen Se lo viola La Miss está ahí parada como una hueva Hola Miss Uy lo que quita, cuidado, vete Va dando duro Vete Lo que quita Va quitando mucho Te salvaste Vete Nos, nos violaron, te violaron Te violaron Wey, otra vez ese man LOL ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No vi Me pegó un oso y me mató de un oso y una W No vi Te nota que es un niño rata Mira, 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 mira Mira, mira Mira que mal A lo hay Hay un... Te nota que es un niño rata Me pegó, mira No vi A lo hay Me pegó No vi No vi No vi ¡Ah! ¡No tumbas! Bueno, por lo menos que Karen acá hace algo. No, no, dale. Ay, no tenemos puta, no tenemos de esa vaina. Se me olvidaba que estamos contra un Teemo. No hay... Fin. No hay visión contra un Teemo, fin. Por montoneras. Montoneras. Ah. Nota que es colombiano. Gracias. Pégale. Ah. Casi. Por lo menos defendí. Cuidado. Sabía que tenía ahí el desgraciado. Y quita harto. No, ya esa torre se murió. No la defendamos, ya se cayó. Y ya, chao. No. Uy. Muera, perro. Ah. ¿Qué? ¿El veneno? Maldito Teemo. No cayó. Casi. Casi. No cayó. Ya se cayó. No cayó. Casi cayó. Casi un golpe. Y la Any haciendo fiesta. Ok. Están recaldeando. Ok, bien. A ver El Garen no me da nada de buen estilo O sea, el Garen Va flameando Tras de que va mal y viene a joder con el jungler Se va con mi clon Bien Ups Que no la va a matar, le van a tirar una burbujita Que no, que no la Si, le tira a Lul, le tira a Lul Atrás No, si estgras, si estgras, se estgras, la mata también Mátela, enserio este man Si, se la estoy regalando, por eso es que se la mandé para allá. No le regale nada, no le regale nada a nadie. Si lo pueden matar, mátalo. Puta madre, media vida me bajó. Ven en a la torre, huevas. No puede ser que yo esté... Graves murió, no. No. Puta madre. Dale a la torre, wey. Dale a la torre, wey. Ahí está. ¿Qué? No. 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 No, 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 no. Avance, ma. Murió Garen. O vivió. Vivió. Dos hongos, quizás. Tenía bombas. Dos bombitas, dos bombitas Minitas si dejó eso Ay, se hicieron el dragón Bueno, no importa Este o no esté No importa, no sé la diferencia Qué hueva hace Graves Qué malo Qué hueva, en serio Cuidado, cuidado Y lo tiene listo Para tirarlo, lo sabía No Puta madre ¿Qué? No, no alcancé Qué tan tarde Muy tarde, muy tarde Muy tarde, lo siento Nos rendimos Sí o no Salgamos Le dan un reportillo Por favor No alcancé a llegar Uy Esta madre Me he comido Un básico del timo Y un hongo Y ya Y ahí quedó mi vida Mira, mira Mira el Graves Venga ahí arriba El top Mira, mira Qué cheposo Qué O sea, no tenemos No tenemos ni jungla Ni tenemos top No Cuidado con las bombitas Que ya has dejado por ahí regadas Ponte la Ponte la qué La alteración Cuidado con el timo Pongo el que nos tocó ahorita Qué escuela me desaba Te quitaba hartísimo Media vida Tani Tiene preparado El osito Para tirarlo El Tiber Uy La actividad Arde Mucha hueva Y ya está No, 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 no No, 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 no Y ya está No, 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 no No, 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 no Se mataron los... Los crooks Los crooks Malditas basuras, ¿qué? Si pone main, ah ok No le hagan caso, no le hagan caso Si pone main la miss, ok La miss es main, ah ya ok Que tal donde no fuera main No le hagan caso, no le hagan, no le responda O sea, entra así El tipo va en la mierda y... Lo mataron, por hueva Lo mataron Lo mataron No lo sale No lo sale No lo sale Cuidado Hay bombas, activen las... No tengo miedo Hazte un item de resistencia mágica, ya tengo... No tengo miedo No tengo miedo No 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 Uy Se murió Tumba de la tarde Até AngelGuardian Até AngelGuardian Até AngelGuardian Voy para allá Voy para allá Por acá Voy por mi ÁngelGuardian o Banshee Ya llegó la miss, ya baila Retroceso Tú sabes lo que la Banshee no la... Voy para acá Voy para acá Nooo Nooooo ¿Qué pasó, Morgano? No te pasa Porque pensé que te ibas a tirar No, vete Casi la mato Casi Oye, por la visión no la mate Te curo, ¿qué? Ay, sí Te curo Te voy a curar, ahí va Aquí Maldita Maldita mierda Esa maldita bicha Te mato Que baila Que play, que play, que play Last play, last play Corre, corre, corre Eso Muerta, perra Venganza No Cancela, 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 ayúdalo, ayúdalo Eso, eso, eso Ay, eso Ya Ya Amén, men Estábamos como resurgiendo Amén, men Remonte, remonte, vaya en esa línea Amén, men Amén, men No, no, no No, no, no Estoy tanqueando Estoy tanqueando No, no No, no, no Deja Déjate La rata La rata me la hago yo Corre Váyanse Que llegó la miss Corre Que llegó la miss Corre Y este idiota Manco de mierda ¡Déjenlo, déjenlo, déjenlo! ¡Mierda! ¡Déjenlo, déjenlo, déjenlo, déjenlo! ¡Ah, güey! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Sí, Yanami! ¡Te lo pegué! ¡No! Pero lo estoy diciendo hace rato que se vaya Ya me fui, ya me fui ¿Cómo es que me sigue la misma? ¡Mierda! Me comí dos hongos de tiempo ¡Pero pónganse la vaina de la baratija esa roja! ¡Vamos en la mierda! ¡En la mierda vamos! 37-27 Pero como somos positivos podemos ganar La actitud positiva nunca puede fallar ¡Ah, tenemos un puto Garen que si se arma bien, ganamos! No, no, no es la cota, él se tiene que hacer Black Cleaver, no solo él No se hizo la cuchilla oscura o la Black Cleaver Es el único ítem de daño que él tiene No, no! Se ha subjectivo Maldita Anny Corre, corre Maldita Ani de su mierda Que lo que alega Ay man, que fastidio Mátame, mátame No, la cacé No alcancé a tirarla, lo siento Mátala No, se corre Llegó el timo Llegó el timo Y viene el twist Vamos a dar vuelticas Juega esa Hay que pushar Hay que pushar Ten cuidado Morgana Que el timo es invisible por ahí Tengo las mejores intenciones No, 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 varón se hace cuando tenemos ventaja y no tenemos ventaja Se quedó paradita y dije quédate ahí Morgana te va, exacto No, 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 pero que es esta mierda porque me dan tanto CC No me van a hacer nada Y el twist El blay blay ¿Dónde está? Ah, el blay blay ya está en base El blay ya está en base Viene el blay blay Este blay blay Deje dar tanto vueltas No Que güey Si, lo damos Cuidado que no tienen visión Cuidado Por aquí Vámonos Vámonos Corre Vuelve pañal Vuelve pañal Vuelve pañal Claro que sí Te amo Cuántas veces no les he salvado el culo Desgraciados Qué borrado Cómo me borro de fácil Ah, sorry Corre, arriba No Oh, siempre era activo Tú nunca llegas Mira que Álvaro sí llega Y llegó el G Qué carajos Vamos, vamos Murió Ya empezó el Garen Me encanta cómo huyes Garen Oh, por Dios El Garen Está bien pendejo No, 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 no No, no, no Acá Un enemigo es imparable ¿De allí? ¿Qué tanto eres? Bueno, por lo menos la de tu Y allá Blay, 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 Blay ¡Corre! ¡Corre que viene Blay, Blay! Y murió Blay, Blay Murió Blay, Blay ¡Corre! ¡Corran de ahí! ¿Qué hacen? ¡No! ¡Por Dios! ¿Qué hacen? Estoy allá, pues Blay, 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 Blay Estoy cansado, estoy asciado De todo este puto Garen Se mató Yo he visto Garen malo, pero cuando llegó ese tipo Garen, perdiéndole a un Garen Un Garen, un Garen Perdiéndole a un Timo ¡Lol! 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 Reportada a la rata de... ¡Cortenlo! ¡Reportenlo! Reportada a Garen ¡Al, al, al! ¡Al jungla! ¡Lol! 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 ¿No estabas en bronce? Que trabajo ... ¡Garen! ¡itor Tortenverde! Si no hay Huse... Derecho... Deja comprobar mi mano... Eso ya me hizo micrófono. ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué tengo? No, yo no. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Claro que sí, yo sé que eres tú. No, puede ser. Es que he estado bien. Yo te miro. Ahora sí. Ahora sí. Valimos, verga. Valimos todo, verga. Todos, verga. Valimos queso. Valimos queso. Óyeme, y más ese Garen. Ya, aquí todavía me da como cosa. Espérate que me voy a comprar a... A Iber o a Bardo? ¿Cuál de los dos? ¿Quién? Al Bardo, Al Bardo. Al Bardo. Al Bardo. En el portal. Todo tienes. Mejor soporte. Después de nada. no la mierdita esa que tiene para el capaces el portal y cuando te vienes siguiendo a alguien le tira una vaina y lo paga de la pared siempre funciona el mejor escapista se llama bardo es un castor ahora sí con ese muro y cuando se le acaba la saltadera de los muros no no brinca no brinca si está ocupado el muro si la acaba de saltar no brinca vamos a probarlo peluche en el estuche angel está en un club que se llama peluche no se llama peluche en el estuche que no peluche en el estuche putos culeros yo no sé cómo se llama púntale al señor cruzado que es peluche en el estuche ok angel tú tienes peluche en el estuche yo tengo peluchito pero no mucho peluche en el estuche de pelos en el pecho pelos en el pecho yo tengo por un chingo yo soy lampiño lampiño yo tengo 41 cuarenta y uno cuarenta y cuatro cuantos te entran cuatro marica y tú cuantos se viene se viene veinte ah pero para donde vienes dice veinte pues dice veinte se escribe treinta y dos jajajaja jajajaja angel es el más viejo en serio ya tiene treinta y cuatro ¿yo? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿tú dijiste que tenia treinta y cuatro años? ¿yo? ¿de dónde? ¿qué edad tiene? cuarenta y ocho treinta y ocho o sea que te entran ocho no, cuatro nada más ah treinta y cuatro yo treinta y uno ¿qué va? tengo veinticinco ojo di la di la di la di la di la verdad di la verdad ajá tengo veinticinco ¿para qué? entre cinco sí oye el que lo que tú diga jajajaja él le gusta él le gusta él le gusta le gusta el uche en el estuche el putu el culero escorpión dorado a huevo a huevo vamos a ser youtuber hace video porque a la gente lo que le gusta es eso es eso sí pero tú eres muy serio tú tienes que ser más 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 divertido más dinámico que la gente se ría tú lo has visto a The Brian Show a mí me encanta The Brian Show ese tipo oye él no es puto él no es puto putito nada más él no es puto él no es puto es putito nada más tú sabes quién era o la The Brian no a mí me gusta más a mí me gusta más lo de Brian que lo del escorpión él hace más lo que era no bloquearon a un Darius ok si ya lo bloquearon a Camilla Six vamos a probar Bardo eso voy a violar un Garex vamos a probar un Bardo porque te tocó superior yeah el rank porque soy yo yolo porque yolo porque yolo porque yolo porque yolo yolo o sea da la casualidad que los youtuberos más populares por ejemplo whatever y te deja hablar ahora habla no ya no voy a decir nada son conocidos son familia o sea salía con whatever son putos entonces lo pruebo o no lo pruebo tú quieras ya yo estoy resignado yo voy a caer bronce en esta cuenta ok entonces no lo pruebo vámonos con la perra Soraka Soraka nunca morir con la perra Soraka tú lo podías haber probado son nada lo único que te iba este muchacho te iba a decir muchas cuantas cosas bueno la siguiente ¿quién va a soporte? ¿popi? no Karen es el soporte soporte de popi soporte de popi porque falta el último ¿no? me me adc soporte y jungla ah no popi over jungla falta el soporte que nos coja que nos coja que nos coja que nos coja iba a sir pero me conté demasiado super divertido popi soporte ok a popo o a soporte Gracias. ¿Qué onda, Fritos? ¿Qué es eso? De Brian Show, dices en base. ¿Qué onda, Fritos? Cool, esa skin de Garen. Garen soldado al desierto, cool. ¿Quién? ¿Quién? Lo conozco. No. Voy a buscarlos. ¿El único con skin? Ah, no, y Jin también. El pura. Los dos con curación, ok. Doble curación, triple curación. Curación everywhere. Curación para todo el mundo. A mí lo que me gusta son los retos que hace el Brian. Robando besos, que le den golpes, le den cachetadas. Ten cuera en la calle. Oye, yo me reí mucho. ¿Quién? El escorpión es más o menos así, pero el escorpión es lo que insulta a la gente. Ni tanto, ni tanto. Él tiene un video que le dan, le dan marihuana. Sabe que él hace el escorpión dorado al volante, no sé, como conduciendo. Le pasan marihuana y lo dejan cruzar. Anda con uno ahí, que ese sí parece putito. Un chiquitico, pelito bueno, no sé cómo se llama. Comediante. Comediante. OK. Hola. ¿Sí? ¿Con Sergio? ¿Con Sergio? ¿Sí? Sergio parece que le está hablando a nosotros, pero no está hablando a nosotros. ¿Qué? Eso mismo. Que tú lo veía hablando a veces y no es con nosotros. No, es que me paré un momentico, no les avise. Sergio, ¿qué tal la comida, Sergio? ¿Cómo te quedó? Arroz, con pollo, 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 y lentejas, con pollo, pero en Argentina no comen lentejas, pollo nada más, y la milanesa, pollo milanesa, El no habla con nosotros, todo Jeric hablando, así, muy entregado, bien, Sergio, coño, él no está hablando con nosotros, yo pensé que sí, hace rato, pregúntale a Jeric, él que está hablando con nosotros, Sergio, él le habla la comida, él está loco, le habla la comida, Sergio, Sergio, Le está hablando la comida, Parece que Sergio está ahí con alguien, con los niños, con la familia, con la esposa, con todo, con la esposa, Están hablando por el celular, ya, eso seguro, Ah, por el celular, ya, 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 Sergio, Sergio, coño, me la pela, Sergio, puto, La máscara, Sí, 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 claro, sí, claro, sí, claro, claro Me la pela, putito Que no Que no, que no, ah, bueno, no, sí, o sea sí, era sí Sí, 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 sí Más o menos, ah, bueno, más o menos Ok, un beso, chao, te quiero Chao, un beso, pico Ay mira nos iban a campear acá Sergio no está ahí Estaban todos acá Están todos acá No está Sergio está No está que no está penta que Sergio está Al pecado a autorreta Se le enamora al pollo Al pollo Un penta Soraka Un penta ¿Te gusta el pollo? Pollo, 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 pollo Pollo, pollo, polla Pollo, polla Me encanta el pollo No, ¿qué haces? Marica No, ¿qué haces? Ya, se llama Soraka Me mataron Tengo un bananazo Sí, yo también te dije que el ratito Ay, este man que le gusta No Este man no ve el minion que tiene al frente Está jugando Está hablando por celular Hasta me lo quito yo Ah, me voy a volver a ese yo Por eso no sube de bro Se no sale de bro No voy a volver a ese yo Mira, pero es que pelea Este man está loco Hasta me Este man Qué fastidio con este man Ay, entonces Me va a saltar Con la vaina Esta Sí, ya lo sé Ahora ¿Qué fue que uno te habla y tú no respondes? Con tu novia Con tu esposa Con la mujer O sea, tú no la puedes Si tú es una partida importante O sea, tú tienes que darle prioridad al LOL Por favor Por favor No tengo maná, hijo No tengo maná No, ya se me ha olvidado Que Soraka era tan fastidiosa de jugar Voy pañán En lauria Sí, ya se me va a perder Por Dios Señor Pérense que yo soy main Atrox Yo soy main Atrox Ahora eres main Atrox Main Atrox Ok Maaaaan Maaaaan Si, main O sea, yo no voy a perder Yo no voy a perder Más Ok, yo no Mi línea Si, menos con barrera y nice ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Uy! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Este man ya se metió al inhibidor y todo ¡Ya! ¡Ya llegó! ¡Ya! ¡Eso ya! ¡Vamos a ser dragón! ¡Vamos a ser dragón! ¡Pues! ¡Vamos a ser dragón! ¡Vamos a ser dragón! ¿Cuál es el miedo? Si eres level 6 ¡Venga para acá! ¡Papido! ¡Papido! Este man, ¿en serio no vino? ¿En serio no vino? Este man... ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! Pero no es que no viene el man... ¡Tále ahí! ¡Está detrás! ¡Se lo va a robar! ¡Tírale algo! ¡Tírale algo! ¡Ya voy para allá! ¡Pero no tengo! ¡No tengo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Uy! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¡Vete de ahí! ¡Te salve el culo! ¡Qué salvadota! ¡Donde no se active la habilidad! ¡Donde no se active la habilidad! ¡Dios mío! ¡No se active la habilidad! ¡Morimos! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Muy bien hecho! ¡Bailarán! ¡Otro! ¡Dultarán! ¡Morirán! ¡Por fin! ¡No, no, no! ¡No lo voy a hacer! ¡Aberto en va medio! ¡Vayan! ¡Concéntrese en la línea! ¡Concéntrese en línea! ¡Concéntrese en línea! ¡Tenemos un FK! ¡El método de FK! Ah sí, verdad Oye, pero este Karim es una mierda completamente Uy, mierda Ni es maitear bien, ¿sabes? No, que hice, le echó a hueva Oh, se te voló No avance mucho, no avance mucho, le va por atrás ¡Soraka! ¡Soy! ¡Calmao! ¡Calmao! ¡Calmate, cálmate! Le digo al tipo que se quede en medio, mira dónde vas Viene, vienen por allá por atrás A Poppy quiere morir Eso, vayas eso, zorra Y se volvió para comer, se lo que es lo peor Qué rico, cómo se empuja esto solo Oh sí Coche Que vino la zorra Eso Tienen visión porque el man se volvió enseguida Se volvió enseguida, enseguida Buena visión Allí Ey, 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 ey Ok Yo, porque estoy la muerte Ahí está Ahí está Ahí está Lo que soy Ahí está Ahí está ¡Todo Voy a No No Por fin se acorde que existíamos. Oh, y flasheó solo para darme, ok, y flasheó solo para darme, bien, flasheó solo para darme, ¿la viste? Sí, solo para morir, muchachos, no puedo creer, y flasheó solo para morir, best poppy support in the world, best poppy support in the world. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Calmao, calmao. Vamos a morir, vamos a morir. Bueno, ya vengo. No. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Hay un Garen, ¿dónde hay un Garen? Por Dios. Está recaleando, está recaleando. Oh, 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 oh. Golpe, hijo. Un golpe, por Dios. Ya murió. Ah, sí, no había visto. Ya está muriendo bien fácil. Ya te pongo visión porque si no nos caen. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no, no. Voy a poner visión en el blue. Por acá. Por acá. Hágansela de abajo, hágansela, hágansela, hágansela. Ya, ya, ya. Le van, le van, le van, le van, un grupo de dos. No, no, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Corre, 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 corre. No importa, tengo flash. Don't worry. Corre, corre, be happy. Acá. Buena visión. Viene casi, viene por acá, va a caer por acá. el pesto. Si soy muy bien, también no hay que conocer al mí de mi obra majestad. Bien. Viene bot. Oye, sí, bot. No estás solo. No hay cuando empiezan a sacar excusas. Oye, nosotros solo hemos muerto una vez ¿Qué hago? Pero es una sola vez, qué grosería ¿Qué? Guardé pues ¡No! 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 Mira la ulti de la Www qué buen Flash Es casi ¡Vete! ¡Vete hijo! ¡VETE! Esta gente Dios mío Yo me abro el parche porque me vi muerto Ustedes pueden Ustedes pueden Disque hack? Quien pone hack? Cuidado Jhin, quedaste solo Vas a recalear Vas a recalear Yo le escribí hack porque la Poppy tiró R y le dio a los picochillos Ah ya Ya me escribió que porque la R no le dio y yo le escribí hack para que ella tiene que verla Para que crea que de verdad es un hack Pobrecita No salgan, salgan salgan salgan, salgan 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 de ahí, salgan Salgan eeeh gracias no es mi turno no es mi turno tu te pasa, tu te pasa es mi turno perra tu ve ahí me sigo ohhh por dios mi turno ups sorry corre 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 vete hijo vete vete me he sacrificado me he sacrificado soy quien mi obra es pura otra manca, cual es la manca quien es la manca este arte es convulsivo no puedo resistirlo creo que no entiendo que hacen ustedes si tenemos aquí 4 arriba no sé yo no sé no sé, aquí alguien está corriendo por un sapo no sé jing yo no sé, alguien está corriendo por un sapo yo no sé por qué jing 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 yo no sé jing yo no sé yo no sé no sé hay Loco, yo dama tengo dos ítems ahí, solamente tengo dos ítems hecho, y una bota, y todo Ay, mordió Yo no sé ni qué hacer Yo no sé ni qué hacer, yo voy para red para abajo, me meto y me matan Se rindieron No le puedes saber guisa Esto hubiera traído a bardo, hubiera sabido que era tan fácil, hubiera traído a bardo Una llavecita, oh cajita, llave y caja que divertido Hubiera sabido hubiera traído a mi bardo, muy flammer Por ahí Por ahí Uhhh Uhhh Invocado, acepto, tutorial completo Invocado No No No, yo hice 37 mil de daño La bestialidad Pobre niño, se cree bueno contra gente mala Pobre niño, se cree bueno contra gente mala Pobre niño, se cree bueno contra gente mala No Lo único que sé es que voy a tener skin No sé cuándo, pero ya me prometieron No No sueña No sueña Ay yo no sé, a mí me la prometieron, me tienen que cumplir Serio, serio, y que liga tu va todavía, todavía sigue en bronce Dice plata 5 Dice plata 5 Pero en flexible estas en bronce 4 Me están invitando por ahí, dije que no Un enemigo de los que yo violé, me están invitando No Tiene que ser 5 Si no, no Tiene que ser 5 No, no, no invita más gente Yo creo que no vamos bien así Si, si, si salimos de ahí Nos van a salir mucha gente Y después es un lío Y la dos O sea, así no está funcionando No está yendo bien, ¿no? Muy raro a ver, nos perdimos dos seguidas Pero tú sabes, fue que nos tocaron gente muy mala Uy si De todo ese timo, y luego el Gary Pesadilla yo voy a tener eso ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 A veces, eh, lo que juega bien es Graves Pero él juega bien Graves Lo único que he visto es que juega bien Después de ahí Entonces, tiene un problema Le encantan las kills Las persigue Él se enoja Si tú le haces un KS o algo Él se enoja Yo no, yo Mira, en este juego El objetivo de tú tumbar la torreta No hace kill Si tú me quitas una kill a mí O sea, yo no lo veo que tú me la estás quitando Yo veo que tú lo mataste Y que vamos a avanzar a la torreta Él no, él lo que ve es que tú me vas quitando la kill Que yo quiero más kill Yo quiero todas las kills para mí Así que lo veo Lo único que le he visto es que tiene más alas Y que eso le... Después de ahí El objetivo no es matar No, es tumbar torre El objetivo de matar Es en... En Aram Exactamente Aquí no Aquí es tumbar torre Aquí no es tumbar Tú ves lo rápido que yo tumbo la torre El minuto 7 y 8 Si me dejan la tumbo Sí, sí, sí ¿Tú han visto lo rápido que yo acabo la línea de top? Porque yo les digo que ¿Por qué no han tumbado la línea de top? Porque yo Creo una distracción arriba Y yo veo que ustedes todavía no tumban ni la 1 ni la 2 Eso es lo único que yo veo Pero después juegan muy bien Se divierten El main soporte juega muy bien Y el muchacho juega bien Hacen buena combinación A veces le tengo que gritar Le he tenido que gritar varias veces al soporte La verdad sí Me gusta La verdad sí Son cosas muy obvias Si se quedan muy adelante No ven el mapa Tú vas a ver El mapa tú lo miras Y si tú ves que no hay nadie No te quedes en ningún lado Porque te van a caer Ya, güey No ha ido bien, no ha ido muy bien Otra partida fácil Lo vivo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No! Dile, dile Dile que tú vas a jugar Dile que tú vas a jugar Que se te puede cambiar Dile que tú vas a jugar Y te puede cambiar Sergio dile que vas tu o coge angel si te puedes hacer el favor de cambiar Zapper, ah ok Ay si, yo también lo vi Ya viste Ah, el bloquearon a Goku, qué pecado Sí, la voz de Goku, la skin's out Ah, ya déjelo, déjelo Ay, qué bien Se comió el cuento Eso fue un sobón Oye, le creó como un vacío Digo, miren, la perdera Eso es lo que uno tiene que hacer cuando alguien te va a trolear Por ejemplo, lo del Teemo Debimos provocar a alguien para que se saliera Eso estuvo buena Y lo volvemos a hacer Primero pregunta, a ver si quiere cambiar Esa estuvo muy buena Pregunta Te advierto, soy más junglo Lo que es que el man debe estar esperando ahorita los 5 minutos de penalización Son 5 o 10, son 10, creo, ya le subieron Toda de ceobots support ¿Eh? ¿Eh? Ok Te dejaron, te dejan jungla, te dejan, te dejan una DC viejo Sí, sí De la gracia ¿A quién van a Draven? Un main, ya dije que es un nemesis, dije que es un main, es un nemesis Draven Bueno, voy el bardo, pero si me enseñan ¡Ahora salte! ¡Ahora salte! ¡Ahora salte! ¡Mierda! Está difícil esto ahora Irelia vs Atrox Me gana, me gana, me gana, me gana, me gana Me gana, le he jugado y me gana Lo que vamos, yo estoy usando los dedos para que sea una Irelia mala Pero la Irelia me gana Así como todo el hoyo, me rompe, me gana Me rompe el hoyo ¿Cómo se atrevió el medio y el casis? Ooooooh, torito O sea, ustedes están viendo lo que yo, un casis medio Sí, sí O sea, eso no es viable, eso no es nada viable, no tiene pasiva, nada, oh my god no Bueno, entonces voy a ver si esta vez vuelve a funcionar No, 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 ya no va a funcionar porque ya él te cambió Ah, mierda, sí Somos tres La vieja confiable Tomas primate Si pone, oye, si pone Timo es mucho más fácil que esa salga Fidear, va a fidear, va a fidear, va a fidear Indra, mid, topi, ombla, ok ¿Cuál? El de mi Espérate, 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 espérate Sí, 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 salganse, salganse ¿Por qué? Yo no, yo no, yo no Digo, yo soy, yo O sea, no selecciono, no voy a escoger No, como quiera, te piqué al timo, yo creo, no No Pero por si las dudas, voy a coger a Bardo, pero no Pero no lo piqué Van a hacer mierda, pero mierda de verdad Ya, va afuera Yo prefiero parar los 5 minutos, efectivamente Menos de 20 No, un casi medio, o sea, eso es como algo tan obvio Como que Y más contra una cindra Ay, que no es viable, es que no, no, eso está, no está fuera del metro, eso es troll Eso es para que uno se salga obligatoriamente Ángel, ¿qué liga tú eres, Ángel? Bajé harto ¿Cómo que bajaste a arte, juegaste al lío? No, es que yo estaba en Estaba en pasar de bronce o no a plata Estaba en challenge Y me puse a jugar, dejé de jugar Y me puse a jugar ahora en diciembre Cuando fueron las Antes de la temporada La pretemporada esa que hiciera Me bajaron a Perdí 4 Gané las otras Y resulté en bronce Bronce 4 Y jugué 2 más Las perdí Y me bajaron de una Enseguida me bajaron a bronce 5 Estoy en bronce 5 Me bajaron hartísimo No, subí Estoy en 30 y algo de puntos 40 y algo de puntos Creo 50 y algo No No, 34 Es lo mismo, eso es lo mismo Eso es lo mismo, eso es lo mismo Los PL son los puntos No, es no lo mismo Los PL son los puntos PI y PL, pero estamos hablando de En liga de PL Que se habla Si, en PL tengo 30 Y en el otro me salió Que tengo 30 y piola 34, 33 Algo así Sale 30 ¿Y cuánto te da por partida? Te tienen que dar algunos 20 por partida Y hemos ganado como 4 partidas O más Tienes que estar con 80 y pico No He mirado Eso si no lo he mirado Si esta cuenta queda muy alta O sea, queda oro O queda Que se yo Plata Si yo cuando jugaba Pon broso La plata Pues yo tengo otra cuenta Me paso otra cuenta Y seguimos jugando De hecho yo juego el día entero Sí, estoy Estoy de licencia médica ¿Estás de descanso? Me operaron Me cortaron un testículo Super No mentira Me sacaron la vesícula Sacaron un testículo Siempre dicen eso Cada vez que operaron Me imagino que me cortaron un testículo Estoy bolo Estoy bolo Hace la bola Es que estoy bolo Estoy con uno solo Mamá Ahora tiene espacio ahí Me dejaron la casa Para el solo Me sacaron la vesícula Se me empezó a inflamar Me empezó a doler Fui al médico Los médicos no daban con la enfermedad Perdí mucho peso Mientras eso Llega 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 Pura Sí 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 Se la va a jalar Sí Se la va a jalar ¿Va a comprar agua Si en su casa no hay agua? Sí De pronto Agua especial Te escucho Te escucho Te voy a seguir Te voy a seguir hablando Se la está jalando Se la está jalando Ah Pero hable bien ¿Por qué entonces? Todavía no ha comido No ¿Qué fue lo que dijo? Que era el lago Para hacer el arroz No, ¿verdad? Algo así No sé Ah, ok Ok Sacaron las skins De año nuevo Chino Cool Muy chula En serio Me va a regalar A mí Él me prometió Una cuanta skin A mí también Me prometió Hoy Un trato Pero lo cumpla Y lo peor Fue que ganamos No, yo le dije Que te dijera Que sí Y que no te diera Nada No, yo le dije Así Pero ya Si él te la va a dar Te la va a dar No es así La prometió No tiene dinero No tiene plata Yo tampoco Si no me hubiera comprado Huerta Pero la skin No vale nada Vale la paga La skin no te vale No te hace nada Si, yo sé Pero solo pone Pueve pago Póngase bonito Pone bonito Pone bonito Por lo menos Ahorita en una de las cajas Me salió La skin Victoriosa De Anivia Pero no tengo Anivia Yo dije Que yo en este juego Voy a conseguir Toda la skin Con las cajas Todas Bueno Es un decir Es Hipotéticamente hablando No voy a gastar dinero Comprando No No lo voy a gastar Me duele Me duele Gastar dinero real En el Ok En el momento Que ya tú no puedas jugar O que no vayas a jugar Ya Se perdió Se perdió Claro La platicas Oye si La plata se pierde Si uno compra Ahí Cosas en No te pones el dinero A menos que tú lo vendas O algo No vale No le va el sentido Pues si Yo gasté Para comprar La skin De En pesos colombianos Como 20 mil pesos Nada más Para comprar La skin De De Trindamer Que me gustó Harto Juega Trindamer Si pero lo juego en jungla Ok Desbloquear Con dos Maestri Ah ya tengo para desbloquear Maestri Y ya voy Cool Desbloquea con dos piezas Y 500 Tengo sino 30 Esencia azul Que grosso Desbloquea con dos piezas Y ya voy Permanente Música Música ¡Suscríbete! 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 me vale, por lo que me gusta es aprender y divergir digo mucho falta mucho uy uy nada él está en bronce 4 imposible imposible hasta que me canse, hasta que me duermo es la que coja un pick, si perdemos seguido yo vamos a perder seguido vamos a ver por ejemplo si si, Yasuo Yasuo, Osak Yasuo, Osak que se yo, Leblanc, lo que tú quieras y yo creo que también Ani se lo come a él claro que si, la W cruza la barrera de él un oso, una W para que lo sume, mueve le da una Q, un oso y listo oh, que fue eso salud, salud, eso fue un oso pero tome eso no tome eso no tome eso oigan, oigan, escúchame ninguna bebida ninguna bebida energética es natural oigan, pero escúchame ninguna bebida energética es natural a pesar de todo acelera los latidos del corazón que tú estás jugando con tu vida no, uno, tú te puedes tomar uno un día había rayos la verdad ya lo que tiene es yo me tome uno y duré dos días sin dormir si? dos días sin poder dormir en serio yo sufro, yo sufro de colesterol óyame yo me lo tome con un miedo porque sufro de colesterol y tenía problemas cardíacos yo tenía el corazón no por game lo único malo es que la fiora se me escapa no la fiora se me escapa se me escapa con nada de vida flashea y tira una mierdita ojalá que sea contra Cho'Gash, es más fácil como ignite o... o extenuación lleva extenuación bombardo si, si evidentemente hablando todos los soportes ya van a estar bueno karma karma lo va porque a mucho hotel karma lo porque la karma y Ashe tienen muy buena combinación también bardo y Inks tienen muy buena combinación el un a nadie por miedo u durururu gasolinaso que le subieron la gasolina a ustedes de ayer en México Aquí la suben a cada rato ¿Cuánto está el dólar? Está súper barato Aquí un dólar son 54 Y la gasolina está a 100 y pico Un litro aquí serían 3 dólares ¿Pero y cuánto ¿Cuánto es el peso mexicano? Acá O sea, la gasolina está como Cáculalo en dólares para que él sepa más o menos El dólar aquí está en casi 3 mil pesos Bien, pero calcula un litro de gasolina ¿Cuánto sería? Por eso ¿Cuánto dólares sería? Serían 2, 3, 4 dólares más o menos Está mucho más caro que allá Y ellos se quedan Aquí estaría Bueno, en tu país está más caro Porque aquí serían 3 dólares o más Aquí está como a 4 dólares más o menos En dólares está más o menos Espérate y calculo Espérate y saco la calculadora Pero calcularlo mensual Sería más fácil No lo está haciendo quincenal Aquí sale a 200 dólares mensual 200 dólares mensual Con cuidado Aquí está dice que el dólar 30 días para tú cobrar 200 dólares Te puedo tener un ejemplo Aquí nos están pagando más o menos como unos 70-80 dólares por mes Más o menos Más o menos No, te echo más Tiene que ser más Tiene que ser más Tiene que ser más Claro que sí Lo estoy calculando mal Sí, lo estoy calculando mal Espérate Ya lo hago Ya lo hago rápido Espérate Aquí 100 dólares Mira Aquí 100 dólares son 4 mil pesos Y 200 dólares son 8 mil Y ese es el sueldo mínimo 8 mil a 9 mil Serían 210 o 120 dólares más Espérate Sueldo mínimo Aquí nos están dando O sea Aquí hay problemas Aquí en esta vaina No, no, no No es la vaina para convertir Es que yo le pongo Aquí el salario mínimo Son 876 mil pesos Y aquí sale en el convertidor Me sale que son 2 mil 970 dólares Supuestamente Sí 200 dólares Está mal 200 dólares No, mensual ¿Viste? Aquí sale así 210 dólares mensual Aquí sale 0.2 100 dólares Sí 297 dólares Nos pagan A nosotros Ya lo hice bien 297 Y yo gano 500 dólares Un sueldo Imagínate Sí, andale sueldo Que a nosotros el sueldo No lo pagan Muy bajito Yo trabajo en una universidad Sí, algo así Yo freelance Yo trabajo en una universidad Freelance es una compañía de qué? No, trabajo por internet Soy ilustrador Ven cuál Cuál Le compro primero esta hueva Para que le ponga Lo mismo, lo mismo Que un No, las habilidades Las habilidades Ah, lo primero que vas a hacer vida Pones como una cosita Una cruzita Pero la Q La E 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 Bardo dispara un rayo de energía No Bardo levanta un santuario Que cura Es Ya Si puede poner Tremplos Detrás Detrás de la torreta Detrás de la torreta Crece Ah, lo puedes coger Debe que tener cuidado Ah, él evoluciona Ah, mira Y en el mapa Aparecen como unos pilotillos Que tú no tienes que ir cogiendo Si Cool Es bien, hopper Campeón Cool ¿Qué hace cuando ya Tú puedes ir cogiendo Yo creo O no Todavía no me ha aparecido Todavía no Pero me salen en el mapa Ya Por lo menos Aquí me sale Que hay uno Ah, pero no No, aparecen Aparecen en el mapa señalado Pero no No está disponible todavía No lo hagas de tan rápido Ah, míralo acá Míralo acá Ya lo cogí Mientras más tenga Tu habilidad de curar más Dan más duro Y así Y así Y ahí otro No te vayas No coja mucho gusto No, no, no Y aquí hay otro Se sube en mana rapidísima Este man Uy Casi me lo llevo Qué, por qué lo puso ahí Mucha hueva Sí Creo que van a remake Porque ya no huevo a privada ¿Cuál es su la segunda? ¿Cualquiera? ¿A que yo quiera? Ok ¿A que yo quiera? La de tirar un hechizo Hacia el frente Como que paraliza Creo Y la otra Es un túnel Que arma Ok Sí, sí Sí, el El man Está fecado Ya 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 llegó No Que ya tiraban Ah Ya Surrender Ah Está cool Este bardo Está muy bueno El campeón Pero Solo por el support En serio Notaba La La fior Anotaba Ah Tenían varios AFK Porten a la fiora Por abandón Reportan Reportan Sentir couldntl Eres el hueu ¿Pasadza? ajá ajá ya 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 escojo ya 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 cuando le yo un consejo a kelly que se tiene que partir el lomo allá y trabaja muchísimo y gastando el dinero en skin le dije que no que no lo hiciera Haciendo de todo viejo, si tuviera que escuchar hace de todo, de todo, ha trabajado de todo, camarero, mozo, de todo, 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 de todo, de perro, no sé, está en Estados Unidos, tú sabes que es difícil, no sé, yo comprarnos skin y brota como loco este muchacho, no creo que no, creo que no, no creo, yo creo que sí, porque no tiene papeles, ¿te la van a deportar? No, que va, yo estoy que me voy, para allá, bien, yo no me voy, yo tengo un buen trabajo aquí, no, aquí está horrible todo, no, yo sí estoy que me voy para allá, no me hace falta, y que allá se trabaja mucho, y no sé, no sé, digo, es el país de las oportunidades, sí, 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 o tú obquieres muchas cosas ya, pero que, no sé, como que no me encuentro, sí, y convertirlo, ¿no verdad? y convertirlo, le diría muy bien, pero que él no está, él no está solo, entonces allá, oye lo que pasa, ok, continúa, 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 pero si le va bien, porque allá se, en Estados Unidos se paga renta, se paga calefacción, se paga todo, por ejemplo, no te, no te sobra prácticamente nada, sí, sí, como quiera que sea, como quiera que sea, no va a vivir de nada, nada, él tiene que aportar, poco, mucho que gane, tiene que aportar, pero mira, trabajó el 31, amaneció trabajando, para diciembre, para esos días, para esa fecha, pero mira, porque yo, no podría, porque yo tengo un trabajo estable, aprender otra cosa, o hacer, hacer lo que sea, no así, no, digo, uno tiene que sobrevivir, de algo tiene que sobrevivir, ahí, la misma historia, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, pregunta, 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 que bien, así que me gusta, ¿cómo? La culpa cae sobre la jungla, de cualquier cosa, la culpa es de la jungla, la culpa es de la jungla, o el soporte, como fragments, como extreme aim, jajaja, %3 ¿Quién baneo? ¿Quién baneo? Tontos, no tienen puto. Que chaco es difícil de jugar. Tontos, no tienen puto, no tienen puto, no tienen puto. Y por qué será que la querida Gossama... O encima, o improvisa. Y la ulti es en caso de emergencia, ¿verdad? La ulti se usa para dos cosas. Si la torreta le está pegando, la ulti es como un sonja. Si. Tú puedes paralizar la torreta o un grupo de personas en un radio. Sí. Ok. Mayormente se le tira a la jungla o al top para que le puedan dar a la DC y al soporte. Ok. Es rara vez se la tiran encima. Es rara vez. Realmente cada vez que la tiran encima la cagan. Bien. Pasó. 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 Me interesa Bueno, me interesa a todos ¿Cuánto? ¿Cuánto? Voy a mirar ¿En serio? Ahí dice 649 dólares Aquí dice 649 dólares Ah, espérate Ni siquiera son dólares Dice 649 pero no dice Ahí dice dólares Es un expreso mexicano Que no Tiene el símbolo de dólares El dólar Eso es dólares ¿Y cómo lo cambia uno? Para mirar Ah, pero son los cascos Y el teclado Ah, teclado Mouse Yo quiero uno de esos Y no, solamente No va el mouse Va el mouse El teclado Y el casco Ya vengo, ya vengo, ya vengo No llega aquí a República Dominicana Está demasiado barato Eso es USB, esa entrada Eso es USB Y eso es posible Gracias por ver a este Seguro que es 25 dólares. De hecho, me interesaría, ¿cómo yo consigo algo así? El envío es gratis, ¿en qué tiempo lleva? Wow, no creo, no lo creo. Ya entramos, ya. Continuo. No nos dimos cuenta de ese, de ese... Uy, llegué a tiempo, perdón. Vamos a hacer un remake si no entra el Amumu. Si no entra el Amumu? Yeah. Mierda. ¿Tocúntimo? Sí, hombre. Ah. Buah. Espera, espera, estoy pensando. Empiezo a viajar, Nix. Al nivel 3, un remake. Ok. Al minuto 3. Ah, tengo una leona. Ok. ¿Crees que estoy loca? Ya. 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 Tienen como miedo. ¿Al bardo? Sí, le tienen miedo al bardo, ya vi. Fuera de mi línea. ¿Te tienen miedo? Mira la distancia en la que están Fuera No, Remain no Ah, mierda, sí Fuera Te tienen respeto al bardo Te tienen respeto al bardo Tienen severo respeto al bardo Reporten a ese hijo de la grama Sí, piró ese No quieren que use a bardo Desgraciado Reportar Abandono, inactividad Reportado Lástimo mi corazón Dale, mandala Ese no sería el mismo De que les tocó a los otros El Fior en la En el anterior Sí, porque tenían un miedo al bardo Ni el hijo de madre Le tenía mucho miedo Pero le tenía no miedo Por el rato lo quería comprar Pero tenía mis dudas A mí sí A mí también La única diferencia es que estoy en Colombia Y en Colombia para comprar por internet Es una mierda Es muy difícil Empezando porque no tenemos código postal No, ya lo habían habilitado Acreditado Pero eso todavía no aplica O sea, todavía no está activado Empezando por ahí Segundo Para comprarlo Tenemos que dar una dirección En su mayoría Que está en Estados Unidos Así que toca comprar una ¿Qué se llama? Un casillero Un curio Un casillero Un casillero Para poder comprar Una mierda Una putada Una putada Es una mierda Un casillero es como Un sitio donde va a llegar primero Y de ahí te lo llega Exactamente O sea, el casillero Sí, pero pon cuidado El casillero lo que es lo siguiente Es como decir Una bodega Entonces en la bodega La empresa En ejemplo Le compraste ese teclado A la empresa Sony Entonces Sony Lo envía al casillero Y en el casillero Te lo traes Otra empresa Desde allá Desde la bodega Entonces no responden La propia empresa No responde Si hay un daño O está defectuoso O lo cambiaron O era otra cosa Puede pasar también Sí Llega el producto Te lo cambian Por otro De mala calidad Y en el casillero Te llega Lo que le quieran llegar Exactamente Y eso es una mierda O a veces Nunca llega Entonces No O a veces Nunca llega Entonces uno como que Llama Y no Pero es que el casillero Está ubicado en tal parte No sé qué nos queda No Es una bodega Grandísima Y ahí sí Nadie sabe Si no le llegó Aquí No llega muchas cosas De muchos países Tampoco Para llegar A ver A ver A ver Avaros Loku ¿Por qué lo banearon? A combatir Y eso es una grosería Aquí existe una vaina Que se llama 4-7 4-7 Una vaina Sí que es Mundial Supuestamente Y sirven como un casillero Sirven de casillero Pero No sé Pero es que me quiero ir para allá Uno allá puede comprar Y mandar cositas Eso es lo que hace mucha gente acá Se va Y mandar plata O sea Allá no gastan nada Ni compran nada O compran Y mandan todo Todos los países Quieren hacer eso Yo me iría Y eso es lo que hago Claro Con dinero allá Y lo manda acá Y lo manda Y se cambia Y se cambia Y no sé Pichan plata Aunque me están diciendo Que es mejor irse a Canadá A Canadá A Canadá Ahorita Está muy bien Ahorita O sea Está muy muy bien De trabajo Empleo Yasuo Yasuo Draven Ah pero yo van a Yasuo A Yasuo Josué Bien Aurelion Sol le gana Y yo creo que Katarina También yo creo La nueva Katarina Lo Lo Aquí hay puro Tenemos a un dios El salvador A Rapsodia No Los nombres de nosotros Tienen juego Rapsodia Pelichu El salvador Los cruzados Lord Alvaro Por ahí A Angel Ah por ahí A Angel Rapsodia Los Angel Los Angel Lord Angel A Angel Angel Bueno Vamos otra vez Con el asusta Asusta Bot Ay Te la van a quitar Claro que sí Claro que sí Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios No Si me la van a quitar Ay Ah bueno Ya Uy sí Con Jin Sí Eh Hitling Jin Esa es la parte de la madre Con quien Con quien Con quien Con quien No pierdas No puedes perder La línea de voz Se va a lo seguro Se va a lo seguro Alza Harmit Una grosería Con la ulti Soporte Popó Ah no Leona Popó va a jungla La Popó va a jungla Ah y el jazz va a jungla Sí Aunque ambos pueden ir jungla Así que De hecho Hay tres pueden ir jungla Leona Popó Y jazz Top Se sabe Se sabe Todo puede pasar Si esta pasa Otra vez Un remake Me doy por Por el hecho De que no quieren Que juegue Barton Lo que la primera Remake por los Enemigos Esta segunda Remake por nosotros Espera O nos va A cerrar la boca Plata con corazón De bronce Yo soy Challenger Con corazón De plata Y yo soy bardo Yo soy bardo Yo soy bardo No pero ahora todo el mundo está utilizando esa la maestría esa de cómo se llama la que tiene Leona Leona Eso La de Colosso Y es que está rota Está muy rota No es que está rota Muy rota De hecho Poppy debió ir con Colosso ¿Todo? 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 Da un escudo por embestida O sea Todos los campeones que tienen embestida Mira Leona Tiene embestida Poppy tiene embestida Poppy tiene embestida Poppy tiene embestida ¿Quién más? ¿Qué otro campeón tiene embestida? Aplique el escudo cuando tú embiste Cuando tú es tu niña O cuando tú Otra cosa No sé la otra Va a tocar ponérsela al bardo Creo que sí que le cae Pero yo creo que al Thunderlord Le cae Claro que sí que le cae Pero al Thunderlord le aprovecha más Porque tiene mucho más daño Sí, sí Hay gente que se pone unos nombres más raros Ya Casito 21 21 Colusus 97 Don't shoot Karen 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 SK A y B A y B Sí, A y B Ya Casito Ya Casito Ya Casito Que no es lo mismo ¿Para qué no piensan cuando están poniendo el nombre? Sí Es así Están sentados en el computador a ver qué pongo Y vuelvan a mirar Un vaso Vaso ¿Qué más le pongo? Una cuchara Vaso, cuchara Un número ¿Qué? Están todos cogidos, casi Otro Que ya está ese nombre ya Oye, pero que Dios Que ya está ese nombre ya Mi vecino Que, sí, que ya está ese nombre ya está Ya está Samsung Galaxy también ¿Qué es lo mejor que podría pasar? Me va relajando, ya está Tan bonito el bardo Ya están, ya Ya están todos Ya Óyeme, que están, óyeme Tan, 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 tantos jugadores Que hasta las habilidades de los jugadores Los nombres, ya están Ah, sí, yo por ahí la otra vez vi una vaina que era Eh, que era, no, era una de Trindamer, la R de Trindamer Si no estoy mal, la vi por ahí puesta El nombre, que no me acuerdo ahorita el nombre La de mi remake, me salgo, sí Ahí está No quiere que juegue poppy Ya va al primero Ah, es que se ve bien Ya óyeme Si da remake, de verdad que no lo va, no lo va a usar más No, no lo voy a usar más Es en serio, no quieren que juegue Que, que mal No quieren que juegue bardo Es en serio No quieren que juegue bardo Y lag no va a dejar jugar la partida Si Acaso no hay Tiene miedo a bardo Por qué Si van a dar remake Todavía se puede Perdón Si van a dar remake Ah, son las mismas de ahorita No Si, son las mismas de ahorita Si, son las mismas Son las mismas Corre Huye, huye Oh, que cool Como los tunea Hola Se quedaba así Fregado Hey, hey ¿Qué haces? Lo están invadiendo Ayúdenlo A la jungla A la jungla ¿Qué pasó? Sube, bardo Voy para allá Pero míralo Aquí hay ¿Qué haces? Ok Aquí hay uno calientito Calientito ¿Quién salió del horno? No No Lo mataron No Ah Pero qué haces hija, cuidado Sí, lo estoy viendo Ohhhh, vete, vete, vete 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 Está muy cool este man Está muy cool, espérate Te pongo cosito Casi ahí, váyase Y los bichitos me hablan, que cool Si, me hablan Como que, pero papi ¿Qué haces? Papi, ¿qué haces? Estoy sin maná, pero Aguanto Aguanto, que voy a coger una Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá No tienes maná No tienes maná No tienes maná Oli Te lo comiste Te lo comiste Voy pa' allá Voy pa' allá Ay, 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 cálmate, cálmate ¿Qué? Ah, me mato Ah, me mato No sé Tío ¿Cómo que tío? Ustedes dudan de mi poder todavía No No Señor Te voy a hacer un doble No, señor Un doble Claro Voy llegando Voy llegando Es mentira, no tiene ningún lag Bien La popi Tira Está cogiendo la excusa para Como va Y se man limpia Se man limpia muy bien Tira muy bien Bardo Tranquilo Relájate Oh 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 Olé Torito Olé Torito Oh La tiré mal Lo siento Vete O la tiré bien La tiré bien Más bien La tiré bien Justo A tiempo Para salvarte Voy pa' allá Voy pa' allá No está No está la leona Ah, leona Está en mid Está en mid Está No está en mid No está en mid No está en mid No está en mid Vete ¡Vete! Ya, ya, todo bien, relájate Uy, me quita harto esta vieja Harto esta vieja Vámonos Oh 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 No sé ¿Por qué te alargaste, Bobby? Por tu culpa perder esta partida, ¿cómo no? ¿Por qué no te alargaste? Ah ¿Cómo las letras? A ver si se le pasa Vámonos No, no, no lo estoy dando Vete, 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 corre ¿Por qué te estaba metiendo, bardo? Vamos a perder, no se confíen No, 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 no Es que la está poniendo muy gordo O sea Tú no estás viendo lo que hice No, de aquí, es necesario No, necesario Pero le salvé el trasero No, no la de, no la de No, no la de Ya, ni ayudan ni nada Dobles, hizo triple Después no puedo con ella, después no puedo no se confíen, no se confíen que hay que perder retumba torre, retumba torre, retumba torre eso no tiene que ver, blind board no la gama es difícil de lo que yo Mierda, se cayeron, no, no me cayeron ¡Oh, hijo! No creo, tumba tumba So que quita ¿Te ríes? Tú no viste lo que yo hice Me le pide su nariz Lo voy a matar ahora DRAGONO Le tengo al soporte aquí Sí, aquí solo está la miss, estaba la miss Está, estaba Aquí te ríes, que lo peor Eres malo Arus, ¿por qué? Arus 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 No vinieron, se quedaron dentro de base, en serio, que gallinas. No quisieron salir de base, tan rabones. Eso sí da rabia jugar así contra alguien tan llorón. Pero da rabia porque... Espérate a que suban. Voy. Que grosería. Oiga, ¿en serio este man golpea más fuerte entre más cosas coja? Claro que sí. Fiesta, fiesta, fiesta. Pero es que nos dejaron solo, no quieren venir. Ah, ya llegó la miss, cógelo. Oh my god. Vete. Oh my god. Vete. Ahí viene toda la rabona Ahí viene con la rabia la mils, venía detrás Uy esto está lleno de... De mierditas, que divertido ¿Cuánto es el máximo que uno puede coger de eso? ¿Cuánto? Son como diez, doce Llevo treinta y cuatro, treinta y cinco Ah no, que cada vez que tú llegas a cien Se pone una habilidad nueva, o se le da pega maduro, cura mal o así Ah, ah, cuando llegue a cien Ok, pues ya que vamos también me voy a ir a coger los bichitos ¿Te rindieron? No, bardo es la bendición Va a seguir cogiendo a bardo para seguir ganando así Jajaja 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 ¿Tú eran dos afk? Ay, oye sí Qué tristeza Abandono Reportar Abandono Jajaja Qué mierda de gente más fácil Dada la partida Ajajaja Lo dice Chacacito Chacacito No Ah, mira estoy en 52 Pl ¿A los cuantos? ¿A los 100? ¿Sube uno? 100, entras a promo y tienes que ganar 2 de 3 Para subir a bronce 4 Sí, a promo 4 La pregunta, ¿En flex no es igual que el rank normal? Creo que no Sí, creo que es diferente No, 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 no No, 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 no ¿Qué van a jugar? ¿Vas a jugar? Hola ¿Quién? ¿Y tú? Hola Alexa Oh, mucho gusto Hola ¿Por qué te ríe Alexa? Están haciendo cosquillas Porque yo te conozco a ti Ah, ok, ok ¿Alo policía? Esta es la novia de Kanye, señores, no me la enamore Oh Que no soy la novia de nadie Anda, no, 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 no Ella es la novia de Kanye Negar ese primer paso, afrontar las cosas ¿Qué? Alexa, eso es porque está Sergio aquí, que tú no quieres decirlo Yo ayer dije que no soy la novia de nadie Oh Ah, ok Este, ¿quién es? Yo pensé que era por Sergio, mentira, yo relajándole eso Oye, yo me reí, yo me reí mucho ayer Y ayer estaba, mira Oye, si esta gente hubiera estado aquí ayer, mira, se cagan de la risa Oye, Melanie se pone, estaba poniendo fotos muy sexy Entonces, la gente comienza, las hormonas Yo no tengo la culpa de nada Y comienzan a alborotarse, entonces uno no tiene la culpa ¿No tiene eso? O sea, la gente joven comienza a alborotarse y una vez A ofrecer skin y toda la vaina y salida Y que yo cojo un vuelo directo para allá y que no se me guarde Pila ¿Por qué no nos fuimos con Melanie? ¿Podemos jugar 4? Ah, no, tiene que ser 5, blígatón Otra vez Lo cambio, Ángel Se le escucha raro la voz a Sergio Ah, o sea No, verdad, no se entiende ni apa O sea, me vas a cambiar a mí No, no, es diferente la voz de él Es la misma, pero tiene otro, no sé Sí Parece hombre ahora Cambia jungla, coge jungla Oh my God Se le escucha más grasa ¿A quién le están cambiando la jungla? ¿A quién? Coge jungla Sergio Sergio, coge jungla Esta la perdemos porque la perdemos Ok, voy jungla, voy jungla Ok, voy jungla No, voy jungla, voy jungla Voy jungla, voy jungla Ok, ve tú entonces Voy Vamos a perder esta racha que llevamos 6 seguidas Simple D Pero dile tú que tú vas jungla O lo dejamos que vaya a jungla Yo voy sopor Que decidan Que hablen Que me tienen Pues está bien Bueno, yo ya entiendo Estamos 8 bol Ahí perdimos todavía Ya perdimos Ah, no, voy soporte Voy soporte entonces Yo supuestamente voy top Ah, el man me dice que si va top Y yo voy jungla Eh, bueno Vas tú top O voy yo top Vas tú jungla O sea que al man le toca soporte Vamos a ver si lo acepta Voy yo entonces No, no lo acepta ¿De qué quiere ir entonces? No quiero soporte Ah, Karen Chuchan Ya voy medio entonces Ya voy medio Tú al medio igual Entonces yo cambio contigo Tú vas soporte Y dejémoslo a él Que vaya de jungla Ah, ok Que vaya top Y nosotros dos cambiamos Ok, tú vas jungla Y yo voy soporte Desgraciados Ok, ok Ya, ya Cruzado Top Tu Eh Ah, no, espérate Cruzado Jungla Tu Top Top Ya 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 Ajá Escogiste No importa Cuánto tiempo tengas Sino Cómo lo usas Ay Serio Va a ir Ah, sí Porque Estou Ay Un Ay No Por Dios Hay alguien Que quieren Entrar Aquí donde estamos nosotros Se llama Bobito Ángel Está pidiendo la clave Creo que es porque está Melanie aquí Bien Melio Dame la clave para atrás Arranque A mí me parece que tiene clave Tiene clave Arranque tiene clave Ah pues yo sí lo puedo ¿Cómo es? Dile a Alvar o a Alessa ¿Saben que entraron entonces? Dile a Alvar con la clave Desde el channel O a Alessa que se la saben Era para entrar al channel Del arranque Hablaba porque Alvaro es amigo mío Alvaro es pano mío No pero sí Ellos estamos jugando arranque ¿Para qué vamos a entrar para allá? Ah de paro Manol Si tú no quieres está bien Olvido Músculo más fuerte ¿Qué pasó? Sí pero es atrás de Alessa ¿Qué anda? La clave pero si tú no se la quieres dar Tú tienes dos opciones O lo entra para que ellos estén aquí Conmigo ¿Quieren hablar? Déjame subir Déjame subir Ya vengo Ya vengo Ah aquí en mi casa descansando ¿Tú? Escucho la voz rara Sí más gruesa Es en serio Sí de verdad ¿Qué será? Ah sí Entonces es por eso Se te nota ya más la voz Se lea tu voz Pero Bueno Sí Sí Ah me gusta Ahora más Sí Que recién acabaste de salir del trabajo Acabaste de salir del trabajo Está ya sigues con la garganta Volvi Está profundo Estamos iniciando nosotros Bueno Que si van a jugar Dame un segundo Dame un segundo Yo voy a quedar con la clave de mi wifi Ahora mismo Sí que ellos van a jugar Pero que ellos están Uno no ha entrado Y otro está en gran Pero sí Vamos a jugar Ya yo estoy entrando Ya La rango y media Ya ¿Qué pasó? No Vamos a morir con él Sí La masquilla Dame que me la clave De que me coge algo Ato Por eso le dije que Que él es administrador Y él puede entrar Pero yo no me hice la clave Ni yo Yo no me la sé El administrador principal Pero la clave no es 1,2,3 Porque esa es la que a mí me dio 1,2,3 Creo que sea Porque yo lo intenté Porque yo entré con esa Oye Ah Ustedes dicen acá abajo Ah No, bro Lo primero que intenté fue esa clave Así que no creo Pero Kayni se la sabe también Creo Se cuenta con bro El mañana es la última De nuestra invitación Ah No me fijéis Si vamos invadidos No Ah Van a cagar Yo creo que Servi de cambiar Otra vez de Gairen Puedo ir top Y que el man vaya acá a su por Pues espérenme Alman Yo se la Miss Fortune Allá abajo Me pregunta Servi No sé Que hace esa mujer Allá abajo No sé ¿Quién es Miss Fortune? Está con nosotros No En el chat No O sí A la policía Y se va a meter Dios mío Y se va a meter por ahí Ahí viene H Ahí viene H Ahí viene H Sí Y ya Mejor que se quede Por allá Toma Un rebaño Fui Fuímonos Fuímonos Voy a cubrir el trasero A la Si el team no vaya a rivales Va a decir que cambiemos Al top Sí Va a tocar Ya no ¿Qué pasó Miss? Aquí está la Morgana Te comió Él es tú Un Vete Coño Está vieja Sí Yo creo que le va a ganar Su primera sangre Oh Como un Cap Metal Esta no es la misma Con la que jugamos Ahorita Pero Enemiga No era Creo que sí No Parece Todos tienen las skins ¿Es que esas skins Están regalando o qué? Sí Porque todo el mundo La tiene Voy a mirar Yo también lo quiero Mierda Coño Pero ¿Qué te pasa Chico? Pero ¿Qué te pasa? Pero ¿Por qué Corren? Si soy Brown ¿Por qué Corren? Pero ¿Por qué Corren? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué hueva! Lo puse Donde no era Bueno Tengo otra carga Cáiren Cáiren baja Dile a Cáiren Que baje Sí Y ¿Vamos esto ¿Por qué? A las puertas Hay más pesadas ¿Por qué? Dile a Cáiren ¡Ey! Pero ¿Qué? Perfecto La morgan, es pésima pa' jugar Hable de menos no le pegués Naik Y así me mata Oh, se lo pego muy rico Bete, BETER Ah, pero qué el equipo es tan malo pero tan malo corran, 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 corran se tienen miedo ya y es que voy sin mana, no se dan cuenta que no tengo mana y me los voy y se van corriendo son muy malos son muy malos son muy malos son muy malos este team estos dos son, la verdad es que no hace nada a ver que yo voy a recaliar Pero miren como la saco a correr Que hueva Ah, mucha hueva Está muy fácil Mira, venió con braun, digo con bardo O lo subes a ayudar o nada Ayúdalo Hey, pero también es que... Llévaselo allá, yo soy tú, se lo llevo y la dejo que muera por ver Tranquila Mira, a mí es que esa mesa es mala ¿Quién es solo que andamos? Brown, ¿Quién más? Porque yo de verdad como que estoy perdido ¿Vamos? ¿Echo quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Echo? ¿Sergio? Si Tú eres Echo Yo soy... y yo soy Brown Bueno, bueno, bueno Que no me hacen nada, Zamorgano Ole, Torito Ole, Torito Ole, Torito Ole, Torito Mira todo lo que lo quito Yo creo que este man nunca ha jugado con alguien así Se nota No lo dejo, no dejo ni farmear a la H Listo 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 Tengo el ulti Tengo el ulti Aguanta, 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 aguanta Deja que lleguen los minions Ya llegó la morgana La morgana está muy mal tirándolas en cruz Oh, lo siento, mi madre 200 me encanté, me encanté solito ¿Quién fue que me pokeo? ¡Oh! ¿Qué pasó? Se borró Y la ulti de Miss Pero Miss no tiene ulti para haberla tirado ¡Push! 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 ¡Severo! ¡Lol! ¡Push! 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 Media hora para tirar ulti, media hora ¡Push! ¿Y la Miss? ¿La Miss? ¿Por qué dos Miss en...? ¡Ah! ¡Y Miss con TP! ¡Ay Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué hay gente así? Pregunta Que te déjame Ehsegame ¿Pregunta Que te déjame ¡Pregunta Que te déjame Casi contents Te déjame La Miss Dejame Casi ¡Oh! Tamprón ¿No? Llegame No Ay, pero esta hueva Ay, no podía hacer nada No podía hacer nada Me ayudan en bot, les agradezco Les agradezco que me ayudan en bot La H está free kill La H está free kill Viene, ahí viene Ya te vio, mierda Tírate, tírate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío ¿Qué te pasa, hija? Se va el Nasus A ganar dragón, ganar dragón Viene el... No, el Mautilus está ahí ocupado Hagan el dragón El Mautilus va ¿Va o viene? Yo creo que va Yo creo que va Pero ya tiene que mantenerlo ocupado Manténgalo ocupado Ya viene, viene por ahí Viene por ahí Se va a tirar No tengo más nada Auxilio La mataron ¡Ah! ¡Aaah! A la verga ¡Ay! ¡Que viene esta hueva! A la verga Perdimos bot ¿Y por qué? No me digan Igual ya lo perdemos Pues ya Lo mataron Lo mataron ¿Qué pasó? Lo mataron Ven, ayúdame a limpiar acá que la misma no sirve para... ¿Qué le tiraron al clon? Voy para allá ¡Noooooooo! ¿Ah? Ah, yo también la tenía a puntito Güey, yo me conecto ahora ¿Venía a puntito? ¿Ahora? Apertó ¿Estás arrancando, loco? ¿Va a volver a entrar con mi? ¿Vamos a vendar con mi? ¡Suspera todo! ¿�pliega, loco? ¿Estás arrancando, loco? ¿Sí? Vamos a apuntar ¿Vamos a hacer eso en mi? No, no. ¿Cómo sentí? ¿Sentirte que no me viniste a una partida? La pegué. También se es como tontita. Un viento tontico. Echo. Voy a bajar. Le va el bungla, le va el bungla. Corre, corre hijo. Uy, lo que le quitan a la Miss es... Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, no, no me dejan tirar. ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Está en mucha huevo! Nos da un tidiando de adoro. Es que esa Miss no sabe jugar. No, Dios mío, señor. No, esa Miss tiene... Yo no vuelvo a bajar por allá. Yo me voy para otro lado. Por allá no vuelvo a ir. Oh, chabuevo. Yo por allá no vuelvo a ir. No vuelvo a ir. No vuelvo a ir. Vamos a juntar con esa Miss que es una grosería. A concernsponer. Oh, Buffaloel. Mira, 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 mira. Mira, mira. Voy para allá, voy para allá. Y aquí llegó la otra. a coger asistencia, nada más, para eso llego a coger asistencia, no, vete que estoy tanqueando, yo estaba tanqueando, pero ¿dónde se fue? ¿Quién? Ronald, yo creo que venía ahora, yo vengo ahora, ¿no? O sea, yo le tengo al timo de hijo aquí, y ya no viene a Bob, y ustedes no hacen nada, no, mentira, la línea de Bob, la línea de Bob, Millian topado la torreta, no es mi culpa, no es mi culpa, yo sí la toqué, no es mi culpa, oh, sí, 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 ahí, corran, corran, te salve el culo, pero corran, corre, corre, no importa, aquí, ah, está para aquí, Karen, ¿qué hacía ahí? Lo mataron, mataron a Garen, Blay, Blay, Garen, estúpido, vete de ahí tú también, te van a violar, yo no sé qué hacen ustedes, porque yo tengo un viaje de gente, 4, 5, yo solo veo que mi fortuna siempre pasa muerta, si existe un límite, no lo he encontrado, ya no puedo, si no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no, no, esto la perdimos ya, seguro, ¿no? no, no, верá que la perdemos. Espero que no. Esperemos que no, t podemos perder. Defiendan, defiendan ahí El problema es a Miss Y yo Defiendan, si el Garen viene Pueden pelear que son 4 y el Dior no tiene torreta atrás Tengo la ulti Tengo la ulti Pelene, pelaga mi señal Y el timo está arriba Ay no, ay no Y el tazol, güay, que no va para entrar Aaaaaaah Ay pero esta hueva Esa es mi fortuna Tiene huevo Viste que mi fortuna no sirve Viste que mi fortuna no sirve Fortuna no sirve Fortuna no sirve Viste que mi fortuna no sirve Es una grosería Se queda mirando como que aquí me disparo Tu tumba, tumba, tumba No no, aquí no me vale de nada tumba Porque yo tumba mas rápido Ay dios mio alcanza a llegar No, no alcanza a llegar No alcanza a llegar No alcanza a llegar No alcanza a llegar No, es que le tiramos a mucha vaina Y la Miss que no sirve para un carajo Murió Que grosería Mielfortuna pensando de la vida Que hacer Viene Blade Blade Y la Mielfortuna todavía pensando Que hacer de la vida Salve, salve el de ahí Vamos, vamos, vamos No, no, no se puede Vamos Corre Corre Vete hija Que grosería esto Porque no toca ese Velasco Dios mío Auxilio Me tiran de esta porquería Pero porque acogió KS Puro KS Pero mata, sí Te van a tumbar esta torre No toca No toca No toca No toca 2 lares ¿Para que se gana? Oh Zagarin Calma, 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 que no falta el cúnico. El timo donde esta, se preocupa el timo, la rata, vamos al dragón, vamos al dragón. Mierda, saquémoslo, saquémoslo. Pégale al timo. Oye, me le esta pegando al tanque, mire. A Miss Fortuna le esta pegando. Mierda, saquémoslo. Fortuna le esta pegando. A Miss 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 Fortuna le esta pegando. Mierda. A Miss Fortuna le esta pegando. Tengo muchas precauciones. ¿Porqué están peleando ahí? Murió Miss Murió Miss Vete Garen Vete Vete tu Echo Ah pero tiene la ult Largo No Por Dios No 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 Los curó la maldita Morgana Y la Morgana también muere si se la ri Si se te ¿Qué? No Voy, voy, voy Papá Lo que tu dices Oh Nice Esta tipa esta demasiada bro ¿Está bien? Estamos tratando de salvar una fortidad Si Si Está bueno Creo que tratando Estoy haciendo de todo aquí Play, todo 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 Daño Todo De todo De todo De todo De todo Ay que tu Tu en serio En serio Estas tratando de darme por el trasero Y lo Por detrás Por detrás Es en serio 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 Tú pilo Y es bien Vamos medio 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 Tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti No Espérate Espérate Ay no No En serio Ahí fue Ey pero porque me dejan solo Te perdió mi ulti Ay entonces Les quedo gustando Ay yo me largo Hasta hueva Puchi de ahí Soria ¿Qué pasa? Me dijeron Me dijeron Que pasa? Me dijeron Me dijeron No Voy y compro Porque así Me violen No 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 Yo me largo porque aquí me violan. ¿Qué tú vas a ver a mí? Lo que sea. ¡Voy para allá! ¡No te salvas! ¡No te salvas! ¡Eso! ¡Corre! ¡Voy para allá! ¡Roll! ¡No! ¡No alcance a llegar! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para acá! ¡Aquí! Espérame, ponerte. ¿Aquí tú se la viste? ¡Vete! ¡Que jaja que yo me guste que se bajen! ¡Jugando! Me subió a 2 milipeco. ¡Vete! ¡Vete tú! ¡Vete! 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 Yo solo lo estaba espantando. Yo solo lo estaba espantando para salvarte el trasero. ¡No! No, yo no. A ver mañana que hago con la salida acá. Vamos a ver que hago. Todo lo peor vio, ya. Yo vi a uno ahí fue. Vino a Shay, mató a uno por detrás. Luego con Plachozas fue. Y viva acá. Seguro que se está usando la clave y la ban. ¡No! ¡No! Se violaron. ¡Ah! ... ... ¡Aly estoy dando! No no, me mato, 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 me mato! Corre! Corre! Corre, corre, corre! Que salvadota, hijo de puta Vete de ahi, no los corre! jajaja Que salvadota no, con el varón te mata ¿el varón te viola? ah, si salí de gato uiiiiiiiiiiiiii RSS la puedo compras No RSS la voy a comprar RSS la iba a quedar ayuda, ayuda puedo hacer más lado no te voy a sacar de ahí no no hay ADC No hay ADC No hay nada No hay ADC No hay ADC No hay ADC R y hago así ¿Cómo? ¿Que yo qué? No hay ADC El progreso no le pertenece a una sola ciudad Oye Eh... Entra el PS si tu quieres Toma Te lo dije, debiste huir Ah... Puedes jugar el legado Puedes jugar el legado Puedes jugar el legado Puedes jugar el legado No, 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 no Váyanse, váyanse Que me tiraron todo Flechas, stun, todo Puta, si me pudieran tirar al Al mierda Estas nazis me lo tiran encima NOTIC Pero mira esa Miss Fortune Mira esa Miss Fortune mira esa me es fortuna ya hubiera sido mejor que yo hubiera ido jungla y te hubiera sido top y yo lo hubiera ido super que bracería diecisiete kill papá que asco que asco que asco ya tu ves voy a reportarla pues 4 ganadas, 3 perdidas, pero esta si estuvo una grosería, esa mi fortuna no me dejó si no, había mi fortuna ok, yo con 3 más, me dicen que caigo, yo espero caer en el que sea plata oro solo 2 eran oro, 5 aquí nunca he jugado, aquí nunca he jugado, primera vez que me hago flex que quedaré, que quedaré porque, no tanto ganarte no creo wey, no creo de 4 por abajo, es normal bronce, ahora de 5 partidas en adelante, te queda plata 3 yo he ganado 4, osea gano otra más y ya aseguré mi camino a plata a plata claro que si, yo no voy a caer bronce, eso no es mi liga lo siento por ustedes chico normal, 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 ¿ustedes creen que yo juego para bronce? no, no se, tal vez, puede ser fortuna de mierda no merece ganar como quiero ¿qué te tocó? super vara adece perdón de eventually te tocó la línea que yo siempre vio de nuevo ¿Cuántas veces he perdido aquí en top? Como... como... como cuatro. ¿Ustedes no han visto el hechizo que yo llevo? No. Barrera Ignite, yo no llevo TP. Ah, sí, ¿verdad? Mucha gente lo peor es que se fije en eso y comienzan a pelear por eso. Me asegura la línea, yo mato el jungla con esto. El jungla sube y yo le pego... mayormente yo le pego el Ignite y la barrera y me cubro. Lo baiteo al jungla con eso. Baitear. Baitear es hacerle creer que él me va a matar. Sí, sí. Yo sé, yo sé. Con eso. Alabra, para, para acá. Yo quiero main. Te hemos hecho bueno baneo también. No tenemos main y asudo ni nada de esa vaina. Está roto. No creo que acepte ¿Acepta o no? Si no quiere y jungla 3, 2, 1 No acepto la Y otra vez Me va a dejar que vaya bardo jungla No papo, no, no, no Ya ustedes van a elegir su linda Déjenos tu flío Que ya, dijo que ya Es cierto que él escogió O sea, yo pregunté Ay, este man se va a ir Ay, ya me tocó ir a mi jungla Porque es que mira al principio Él dijo, yo no quiero ir jungla También en mid El de mid le dijo que no Entonces yo le digo, bueno, si quiere ver soporte Yo voy jungla Exacto Bueno, hoy jungla fue Un par de buenas jungla también Listo Sí, Ronald, que lo baje Que Ronald quiere jugar Pero nos falta uno Quiere jugar Ya, ya Hoy yo bardo jungla Bardo es bueno jungla también Ah El castigo Así ya lo puse ¿Cómo? Sí Sí Sí, porque me puedo ir con la de Tan Kench Es movimiento rápido Coloso, coloso No, no, está bien Mete con señor Lutrono Que tiene mucho ganas Sí, sí, sí Con las runas de penetración de magia Armadura, vida, resistencia magica Velocidad ataque Don't worry, be happy Que pase lo que sucede A mi me di, a mi me di Para retrasar el rengal y ya Ok Verde Ay, Dios Vamos Oh por dios, es plata, los dos son plata Ah bueno, bien Tengo un marquito raro, oh brilla, parece oro Y yo tengo uno azul, es divertido Madera, si Eso es azul por favor Eso es zafiro Y no hay madera azul Eso es zafiro O sea, turquesa Oh, eso es zafiro Ay, me toca contra una azul En tu imaginación eso es zafiro Eso es zafiro, claro Eso es perla Una perla, una perla azul Diamante Ese es el que lo bajen Ahí arriba con los muchachos Mientras llega la tostadora que no se ha conectado que es el soporte de abajo Ah, yo lo conozco a Brush Notes Voy a Orinat, ya vengo Yo lo tengo agregado A la tostadora Al brand No escucho nada, dime No escucho nada, dime Lo que jugaba antes de jugar Lo que jugaba antes de jugar Lo leer Sí Ya volví Aquí en este O sea que aquí ya con Una pregunta Aquí con bardo Ya no le tengo que subir a la de salud Sino al túnel, ¿verdad? De inicio no De inicio tú vas a estunear Por eso la Q Sí Y luego Y luego la La cura Y luego la cura Y maximizó la Q Y luego el túnel La cura no O la cura también lo maximizó No, la cura No, mira Tu vía de escape es el túnel Eso tú lo vas a Amachear ya de último Sí Porque no importa Lo que tú le pongas Es tu vía de escape Tú vas a amachear la Q Y tu cura Listo Tú ulti Bueno, el ulti siempre Sí, sí ¿Vamos al red o al blue? ¿Será que va al red? Eh, vamos al red Ahí está Me va a quitar el blue Maldito Oh Jejejeje Me quito la pasiva No me gustó eso Ah, entonces vamos al red Ok, voy al red 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 Supongo que el man Va a llegar al blue Lo va a tratar de quitar Lo más obvio No, 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 no No, no, no No, no, no Estoy mirando Ya Ya, ya, ya Gracias El día 3 El, eh, jungler, necesito ayuda aquí ¿Cómo? Pero urgente ¿Dónde? Voy Ya vas, se sube y me ganchea Voy, voy, calma, que no puede andar cúnico Mierda de mí, se llevó la puta Siap Te lo entiendo ¿Qué pasa? Ah, se reinicio esta hueva Te veo pero y el ganteo que yo te pedi ya ya voy que paso por ahi ok aunque me va a ver llegar pero no importa ya me vio llegar lo rompe lo rompe eso no le pelee si 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 que hiciste que hiciste matalo no viejo tu no debiste morir pero porque tu le peleas yo no le pele claro que si no viste que me fui no 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 respuesta no 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 matelo oh oh torreta y que no le va a matar no el le aviso el man aviso el que voy a avisar el tiene que ayudar ya no me regañe el medio el medio que esta como un idiota voy para allá y es que mira la vía que se fue lo mata perdón otra ma que vamos a perder no 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 si hombre ya te esta perdido ya no 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 vamos a calmar 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 no ¿Quié? Ok, si, ya está perdido esto Que grosería Ok Vamos Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 No tiene dedos. Consta que le di que sí. Otro violón. Voy a quitar todo. ¡Poosh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Pero ayúdenle, por Dios! ¡Noooo! ¡Maldito Six! ¡Maldito Six! ¡Dios mío! ¡Se le fueron! ¡Maldito Six! ¡Maldito Six! ¡Maldito Six! Yo leí que sí No, ese man de dónde salió Puto Man de dónde salió Campero Perro de mierda, mira la otra y no la mata No, 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 no No, 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 no No, 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 no OOOOOOOH Qué grosería dios Porque me levanto cuando me canto No, 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 no. What? Nooo, este man Agh Lo siento Nooo, que poco de ultis tan mal usadas Nooo, ya dejen la kill Ya se voló Y te dejaron solo Te dejaron solo, te vendieron Pero ayuden, coño Mátenlo Mátenlo Nooo Nooo Muerta 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 Nooo 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 Me mató, quítense de ahí Que rico olor, rico Que boletas, pocos muertes que tengo yo Tiene que le da que no 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 Yo creo que si, nos podemos rendir por favor No quiero sufrir más esta agonia Mira Mira es Eso, eso Puta, no, muérase Perro Nooo Sucia Pampario, no lo quiero ver Aaaaah ya perdimos Que porquería Tiene que Ya tiro la ulti esta porquería Ya tiro la ulti esta porquería Ya tiro la ulti esta porquería Corran, corran Nooo Nooo Maldita ulti Nooo Que rordo fedi Ahora si su rende Ahora si desgraciado Igual te ha ganado esta opción Paiteado, ni que mierda Ya ahora si Porfavor Falta uno Se va como quiere UNO No alcanzaron En serio En serio En serio En serio Me voy a reportar a mi mismo Se puede Si hágala, repórtese No me puedo reportar ¿Dónde esta? No me puedo reportar Pero es que donde La leona donde no me la hubiera cambiado Hubiera escogido uno mejor Hubiera escogido uno mejor Hubiera escogido uno mejor Hablamos ahorita No estoy cansado Puedo quedar cansado Ya me tirteo un poquito Así que hablamos luego En serio Dale, dale hombre Se fue Por dios Ok, listo Ok, listo Va Si se estresó Si se estresó Si se estresó Si se estresó Que se puede hacer Trabajó En serio Si se estresó Si se se estresó ¿Qué es la edad? ¿La edad? ¿La edad? Miércoles todo Mierda, me ganaba hasta la jungla Bueno, será ir a DC Yo hizo Ok, eso No, ya hay Pequeña ¿Está bien? Ya vengo, un momentito No, ya hay ¡Ay, hace mucha calor! Se fueron, hola, sonido ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Entendí? 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 No me daré por vencido hasta que todo esté bien. Ahí está. Ahí está. ¿Entendí? 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 Sígueme. Yo termino lo que empieza. Si existe un límite No lo he encontrado Tengo que repensar un par de cosas Te voy a ayudar esta vez ¡Hagátenme! ¿Desconfías de mí? Mejor ¡Hagátenme! 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 Nosotros hacemos el futuro Ha vuelto útil El progreso no le pertenece a una sola ciudad No les debo nada Acá viene Morgane El tiempo no sana todas las heridas No puede ser que esto doliera menos Si me engañas una vez Me regreso y lo vuelvo a intentar Han vuelto un aliado No puede ser que esto doliera menos Mientras es que esto doliera menos Estamos listos ¿Qué es eso? Ha muerto un mirador Racha de atleticos No podrán ignorarnos Se acabó Ha muerto un enemigo Enséñame algo que no se... Las cosas no van a mejorar por sí solas Las cosas no van a mejorar por sí solas Las cosas no van a mejorar por sí solas No está listos Y yo no lo sé Pero no hay más No hay más Ok, esto es lo que nos va a hacer No hay más Así es como saludamos ¡Suscríbete al canal! 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 Me regreso y lo vuelvo a intentar. Nunca me ves. No me daré por vencido hasta que todo esté bien. No les debo nada. 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 ¡Adiós! Nosotros hacemos el futuro. Te voy a ayudar. ¡Agállate! ¡Agállate! ¡Odio ser enemigo! ¡Lo haremos de la manera difícil! ¡Trájame enemigo! Cada segundo cuenta. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nunca he tenido suerte! ¡Y la he necesitado! Un invocador se ha reconectado. ¡Si me engañas una vez, me regreso y lo vuelvo a intentar! Ha muerto un aliado. ¡¿Podría hacerte todo bien?! No me daré por eso hasta que todo esté bien. ¡Alor! ¡Ven hacia mí! ¡Hap Thiago! ¡Gracias! ¡Gracias ! ¡Selina! No podrán ignorarnos. ¡Me gusta golpearte! Yo hago mis propias acrobacias. ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Nunca mires atrás! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cada regla necesita una excepción ¡Muchas gracias! 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 Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡MASACRE ENEMIGA! ¿Ha muerto un aliado? ¡Volvamos a noces! Nunca me ves llegar. ¿Paciencia? ¿Qué es eso? ¿Hay ¿Que influye un poco que no? ¡MASACRE SODO UNgie每一個! ¿Los pasillos destruidos? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.